Música Muy buenos días señoras y señores, bienvenidos Como cada mañana, una semana más, a Tiene Arreglo Mira que lo dije, Salva, que Lebrija no vuelva, por favor Que cada vez que vienen, gastan los asientos Bienvenidos a todos, gracias por los regalos, estáis todos guapísimos Y sobre todo, al público siempre le decimos lo mismo Este programa no se ve, este programa hay que vivirlo Y les invitamos a vivirlo Os voy a presentar a los seis expertos Hoy, este sillón vacío, pertenece a Nicolás Díaz Busto, mi jefe Me dicen que está en una inspección de trabajo Si llega, es que todo va bien, si no, se ha ido preso, ¿no? Esta es la historia Pero vamos a darle un aplauso por adelantado Nicolás Díaz Busto Ana Valderrama, médico Claudio Buenestado, abogado María Dolores López, abogada Miguel Ángel, que viene con peinado nuevo, guapo, guapo Miguel Ángel Meléndez, fisioterapeuta de vital Y Silvia Fernández, psicóloga y mediadora Bueno, empezamos, empezamos Son las 10 y 46 minutos de la mañana Una hora estupenda Para empezar el programa y para ayudarnos Yo pienso ¿Qué pasa? Salva ¡Ah, ha llegado Nico! ¡Ay! A ver, oye, que yo ¿Sabes qué he dicho, Nico? Que estabas en una inspección de trabajo Y que si no volvías Es que te llevaban preso Bueno, pues he vuelto ¿Se me oye? Sí He vuelto Buenos días a todos Buenos días ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? Yo, hola Muchas gracias Muchas gracias Es que vengo con mucha ilusión Porque hay una inspección de trabajo Y eso es una bendición Yo creo que debería haber inspecciones de trabajo Todos los meses en todas las empresas Y inspecciones de sanidad todos los meses En todos los bares y restaurantes Como hay inspecciones de tráfico Todos los días en carretera Porque si no fuera por la Guardia Civil Hay alguno que está loco Y que nos mataría Entonces yo creo que debería haber siempre inspecciones Y eso es una bendición Y en este caso estoy muy ilusionado Porque así le podemos contar al inspector Que se nos debe muchísimo dinero Que este mes no sé si vamos a cobrar Entonces a ver si el inspector se mueve Y no la regla para que cobremos Estoy ilusionadísimo Que se mueva muchísimo Por favor, lo pido de verdad Que se mueva muchísimo Bueno, pues vamos a empezar Vamos a empezar el programa Con toda la ilusión del mundo Porque tenemos un día Los lunes son días de suerte Tenemos siete horas para estar juntos Y para ayudarnos Creo en el destino Creo en el destino Creo que en un golpe de suerte El destino te cambia Y creo en el destino y en el amor Firmemente A veces cuando uno ha vivido el desamor Porque a mí me han dejado Aunque no lo creáis A mí me han dejado tirada como una colilla Y cuando yo estaba tirada como una colilla Pensaba Y si mañana Tengo un golpe de suerte Y el destino me presenta Otra oportunidad de amar Pues creo en eso Y eso es precisamente Lo que le ha pasado a Israel Israel es un padre Que está aquí hoy por su hijo De dos años para pedirnos ayuda Por Joel Pero Israel Con solo 38 años Ya puede decir Que sabe lo que es Enterrar a un hijo Porque su hermano Que tenía 22 Murió en un accidente de tráfico Jesús Y él Lo había criado Es como si me lo dijeran a mí Con mi hermana María José Era como un hijo para él Cuando enterró a su hermano Estaba destrozado La pareja que tenía en ese momento Quizás no supo entender O no supo Darle lo que él en ese momento necesitaba Él se llevó a su madre a su casa Bueno En fin Se metió en internet En uno de esos chats Donde la gente que tiene el mismo problema Se ayudan entre sí En uno de esos chats Donde si has perdido un familiar cercano Tú me das un consejo Y tú me escuchas Y yo te escucho Y allí se encontró con Bea Que acababa de perder a su novio Y se conocieron Y se enamoraron Y crearon una familia Y tuvieron a su niño A Joel De ese amor Nació Joel Pero nació Iba a decir Fíjate Durante la entrevista Iba a decir Y tuvieron la mala fortuna No, 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 no Tuvieron la particularidad Porque estos niños son una bendición De que Joel Ha nacido con parálisis cerebral A día de hoy Bea Son felices porque se tienen Porque se quieren Pero a día de hoy Bea Está en una de esas tiendas De los avíos De los desavíos Y les da para pagar la hipoteca Y tienen 200 euros Para pasar el mes Y Joel necesita muchas terapias Y no puede darle terapia Y lo vais a ver Lo vais a ver Yo creo que con terapia Este niño puede andar Porque no hay una parálisis cerebral igual Bueno, pues con este padre Que es cuidador El que cuida del niño Es Israel Se encuentra Nuestra compañera Beatriz Romero Bea Hola Anda que te mando yo A malos sitios Para empezar la semana Nunca jamás A los mejores Así sí que se siente uno vivo Ayudando a la gente Y con Israel Que tiene un corazón Toño Y una sensibilidad Increíble Es el que se ocupa Todos los días de Joel Con un cariño Joel ahora mismo No es capaz ni de hablar Ni de andar Ni siquiera de coger nada Toño Pero tiene capacidad para ello Podría hacerlo Pero por su parálisis Necesita estimulación Y mucha, mucha ayuda Pero él podría Podría en el futuro Andar, manipular cosas Pero esa ayuda La necesita ahora No la necesita dentro de un año Ni de dos Ni de tres La necesita ahora Que con dos años Es cuando es una esponja Y es capaz de aprenderlo todo Eso lo sabe muy bien Israel Que lo tengo aquí a mi vera Buenos días Israel Hola, buenos días Doñi Guapo Oye ¿Qué tal? Quiero que estés tranquilo Dime Estás emocionado, ¿no? Bastante ¿Por qué, guapo? ¿Por qué? Porque esta situación Tampoco ha agradado El para nadie Y yo estoy aquí Por mi hijo Mira Que le hacen falta terapia Para ayudarlo Y para que siga Con la felicidad Que hasta ahora tiene ¿Es feliz? ¿Es un niño feliz? Muy, muy feliz Tiene al mejor padre Y a la mejor madre del mundo Por lo menos lo intentamos Israel Yo sé que a ti Te ha costado Muchísimo estar aquí sentado Y voy a reñirte ¿Verdad que le podemos reñir? Nos han llamado Bueno, creo que Nos ha faltado Llamar de San Juan De Arnal Farache Una persona Nos ha llamado Todos los vecinos La asociación Contándonos tu caso Y tú te resistías ¿Y por qué? Pues la verdad Mira Me resistía Porque yo Soy fan De tu programa Y de hecho Mi mujer me ha dicho Que lo comentara Y te lo voy a comentar Ella es una admiradora tuya Y de hecho Me ha dicho Que cuando vinieras Por aquí Por San Juan Que nos llamaras Que quería conocerte Sin problema Ninguno Los vecinos de aquí Los vecinos de aquí De los barrios Todos Diciéndome Que llamara Que llamara Pero como yo he visto El programa Desde el primer día Que empezó He visto casos Verdaderamente Extremos Y Y no consideraba Que el mío Fuera un caso Tan extremo Como los que yo he visto Pero realmente Ahora Es que ya Cuando me he decidido A llamar Yo llamé hace Dos meses Pero después me enteré Que a través de la asociación De las Paces Sevilla De los hermanos Habían llamado Donde le han abierto Las puertas Han llamado Y gracias a ello Ha sido todo Un poco más rápido Y la verdad Que ahora Si ha sido Porque verdaderamente Lo necesitábamos Israel Estamos aquí Tú y yo Tú y yo Por Joel Sí Así que eso Es nuestra prioridad Y ahora me cuentas Tu historia de amor Que yo como soy Así de romántica He visto ya un libro Ahí O una película Vamos Pero yo Lo más importante Que no nos podemos Desviar De lo realmente importante No estamos aquí Por un ángel Que tiene dos años Y mira Yo voy a leer una frase Que ha dicho su padre Ahí lo estáis viendo Es entrenador De fútbol profesional Lo que pasa Que no tiene trabajo Y dice Yo sueño por las noches Con enseñar a jugar Al fútbol A mi hijo Eso lo tenemos Que conseguir A él Sí Yo creo que sí Y además es cierto Háblame de él Háblame de Joel Pues nada Como he estado hablando Realmente con Ana La compañera vuestra Y ahora con Bea Joel es un niño Realmente un ángel Que nos ha venido Del cielo Y Uy qué guapo es Por favor Lo estamos viendo Un niño que está Un niño que está Todo el día Riyéndose Todo el día Con ganas de broma Escucha cualquier tipo De música Y se pone a bailar La verdad Que es un niño Encantador Porque viene De su padre Y de su madre Yo no sé Cómo será Bea Pero te estoy viendo Cómo eres tú Bea también Es un encanto De mujer ¿Qué le pasa A Joel? ¿Qué le pasó? ¿Fue una cuestión Del parto Israel O qué pasó? Bueno Joel Gracias a Dios Realmente Todo el embarazo De que tuvo Mi mujer Lo tuvo perfecto Exceptuando El último mes Que Las dos últimas semanas Empezaron a subirle Se le subía mucho La tensión Con tensión alta Y fuimos dos o tres veces Al hospital Pero bueno Le hacían las pruebas Y realmente Todo iba bien Hasta que Ya quedando poco Para que cumpliera Pues fuimos otra vez Porque la tensión La seguía teniendo alta Y Y decidimos Bueno Decidimos ya Por obligación Que se quedara allí Ingresada Y realmente El problema Que tuvo Que cuando ella Cuando ella Se rompió Agua Digamos Pues el niño Estuvo mucho tiempo Con la bolsa rota Y Y durante ese tiempo Que estuvo allí Con la bolsa rota Pues Tragó lo que es meconio Y le dio Y bueno Y le dio En la parálisis El pequeño infarto Cerebral Porque se quedó Sin oxígeno Pero es que yo Lo estoy viendo Digo Este niño Lo que necesita Son terapias Para poder correr Porque está Vamos Aparentemente Está estupendamente No sé Sí, sí Sí Ya digo Si El hecho de llamar También Y de pedir ayuda Porque se encuentra En un momento Y en una edad Idónia para todo ello Y aparte Que bueno Como le he comentado A tus compañeros Que cognitivamente El niño No tiene Gracias a Dios Ningún problema A revés A base de las terapias Que consigamos Y que tenga Pues Sí Todo el día sí Todo el día sí También tiene genio Si no que se lo pregunten A la madre Cuando le da de comer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces Lo desespera La desespera Y Y ella pues Se pone También a darle de comer Y como come un poco Más lento De lo normal Pues muchas veces También la desespera Y tiene su genio Israel Tú eres el que está Ahora mismo de cuidador Porque vea Está en una tienda De los desavíos Que se llama ¿No? Sí Que os da para pagar La hipoteca Y tenéis 200 euros Para tirar los tretos al mes ¿No? Sí Poco más Sí Y tú te encargas de él Desde que se levanta Mira Mira como le das de comer Sí Eres su cuidador ¿No? ¿Cómo es vuestra vida junto? Yo soy su cuidador Yo creo que desde Como tú bien has dicho Antes la presentación Toñi Con respecto a lo que Has contado de mi hermano Y eso yo creo que Yo nacido para eso Porque desde que Desde que Estaba con mi madre Como tú bien has dicho Me dedicaba A cuidar un poco Bueno un poco bastante De mis hermanos Y ahora con el niño Me pasa lo mismo Vea tiene que estar En la tienda Porque Realmente La papeleta hubiera sido Entre comillas Al contrario Que ella se dedicara Más al niño Y la tienda fuera Para mí Pero realmente Como las cosas Estaban como estaban Pues todo Todo el montaje De la tienda Y todo lo seguro Y todas las cosas Que hay que pagar Siendo ella una mujer Todo es más barato Y nos tuvimos que agarrar a eso Claro Los habéis organizado Para que la familia Siga para adelante Y no Yo de verdad Este niño Con esa sonrisa Y como lo estáis viendo Yo creo que lo que necesita Es un empujón de terapia Y ¿Cuánto te cuesta en Israel? Pues aproximadamente Unos 500 euros mensuales ¿Os han dicho Que con esas terapias ¿Os dan garantía De que con esas terapias Joel va a poder Va a poder andar? Sí, realmente Bueno, garantía Garantía Los médicos Y los profesionales Nunca dan Pero Porque ellos no se quieren Coger los dedos Pero realmente Nos han dicho Que el niño Tiene todas las posibilidades Para Para lograr Todos los objetivos Que él se proponga Israel He hablado del destino Fíjate tu destino Como estaba marcado Para que naciera Joel Pues la verdad que sí ¿Qué pasó? La verdad que sí, Toñi Porque La historia Como estaba comentando Con Bueno, tanto con Ana Como con tu compañera Bea Es un poco Peculiar y original Pues Como tú bien has dicho En la presentación Yo hace Siete años Perdí un hermano En un accidente de tráfico Y Y bueno Realmente pues Yo conocí a Beatriz A través de mi hermana Que es la que se metía En página Se metió en un foro Que era Un foro para personas Que habían perdido A seres queridos Y resulta que Bueno Un día Yo coincidí con mi hermana Y ella estaba hablando Con Beatriz Y yo le dije Que Bueno Que a ver si me daba La dirección O los datos Que ella tuviera De Beatriz Porque yo como Hacía realmente Cuatro años Que yo había perdido A mi hermano Me sentía un poco Más fuerte Y me sentía capacitado Para ayudar A todas las personas Que hubieran pasado Por un trance Como el mío O similar Entonces mi hermana Pues me dio los datos Y empecé a hablar Con Beatriz Y realmente Al principio Como bien te digo Fue para Para ayudarla a ella Porque ella también Había perdido A su novio En un accidente de moto Y yo sé Lo que se pasa Ante una situación De esta Y me ofrecí Vamos yo te voy a decir Una cosa Nos estamos enamorando Todas O sea tú llamaste A Bea Para decirle Mira yo hace cuatro años Que he enterrado A mi hermano Que para ti Era como tu hijo Porque era Era como tu hijo Y yo puedo ayudarte A que tú superes En la pérdida De tu novio ¿No? Así fue Toñi Y mira Y la ayudaste Del tirón La ayudé Y sin buscar Nada a cambio Al final Ha sido la mujer Que he elegido Para seguir Mi vida con ella Y de hecho Mira aquí Hemos formado una familia Y la verdad Que encantado Hasta ahora ¿Tú sabes lo que yo pienso? Yo creo que tú también Que ahí estaba tu hermano Por ahí Enredando Sí Yo creo que sí De hecho además De hecho además Pues Como te puedo comentar Yo con mi anterior pareja Pues lo típico ¿No? Con la edad Pues también te pone Teníamos la idea De buscar niños Y toda la historia Y resulta que bueno Que por unas causas Por otras No venían Y no había De hecho no había problemas Ni nada Pero resulta Que fue conocer a Bea Y fue llegar aquí Y a los dos o tres meses Quedarse ella embarazada Y venir el niño que tenemos Es decir Un año y medio Buscando con la anterior novia Y no ha estado No ha estado de Dios Que se quedara embarazada No ha estado Bueno y con Bea Fue todo rapidísimo Y todo estupendo Todo, todo, todo estupendo Eh Israel Yo no sé si Dime He exagerado Cuando he dicho Que tú ya sabes Lo que es la pena De perder a un hijo ¿No? Porque No, no lo he exagerado No lo he exagerado Porque para mí La pérdida de mi hermano No deja de ser mi hermano Pero Como yo hablé Con Ana Y se lo comenté Mi madre Trabajaba A turno Bien por la mañana Bien por la tarde Yo era el mayor de la casa Y me tenía que hacer cargo de ellos Tanto de él Como de mi hermana Y bueno La verdad que A lo mejor Por más responsabilidad De la cuenta Pues yo lo trataba Como si fuera Mi hijo De hecho Tenía muchas discusiones Con él Porque él me reñía Diciéndome que yo no era su padre Que lo dejara tranquilo Hoy eso me suena a mí Muchísimo Muchísimo ¿Cuánto te llevabas tú con él? Pues Ocho años Bueno yo me llevaba diez Oye Yo sé que cuando murió tu hermano Cogiste a tu madre Ya vivías tú con tu novia No con Bea Con otra persona Sí Y te llevaste a tu madre A tu casa ¿No? Para cuidarla Sí Fue fallecer mi hermano Y bueno Como ese El trago digamos De Mi hermano vivía con mi madre Y yo a mi madre Dentro de lo que cabe Tampoco la quería hacer Pasar Por ese trance tan temprano De afrontar la realidad De volver a vivir sola Y Y la Bueno Se quedó unos días Aquí en mi casa Aproximadamente una semana Estuvo aquí Con un amigo Y Bueno Con mi familia Hasta que ella Hasta que ella se encontró Capacitada Para volver a la casa Cuando realmente Ella se fue Se sintió capacitada Para volver a la casa La acompañamos Mi hermana y yo Y realmente Ella tomó la decisión En el momento adecuado Porque Realmente Los que nos hundimos Cuando entramos en el piso Fuimos mi hermana y yo Ella Estaba fuerte Después ella Pues poco a poco Ha ido llevando su La historia En el día del fallecimiento De su hijo Estáis viendo unos teléfonos Y esos teléfonos Son para ayudar A un niño Creo que es la sonrisa Más bonita Que hemos visto Mucho tiempo En este programa Se llama Joel Tiene dos años y medio Y tiene la suerte De que su papá Es entrenador de fútbol Y su papá Quiere enseñarlo A jugar al fútbol Eso es una suerte Los niños La mayoría Va a ser más envidiado Del cole Necesitamos que aprenda a andar Porque tiene Una parálisis cerebral Ninguna Parálisis cerebral Se parece a otra Aquí lo estamos comprobando Día a día Este niño necesita Unas terapias Que valen 500 euros al mes Y que Van a ser Vitales En este momento De su vida Para que pueda tener La movilidad Normal ¿Verdad? Sí, Toñi Mira Buenos días Israel Buenos días Soy Miguel Ángel El fisioterapeuta Mira Como dice Toñi Y como tú Bien has dicho El caso es que Joel Parálisis cerebral No hay ninguna Igual Entonces Vamos Te puedo decir Que ahora mismo Tengo el caso De tres pacientes Que tienen parálisis Y ninguno Es igual O sea que Totalmente diferente Pero en este caso Como tú bien dices A nivel cognitivo Está bastante bien Y por lo que veo En las imágenes También a nivel motor Está bastante bien Y además Lo que ha dicho Fundamentalmente Es que Lo importante ahora mismo Es la edad En la que se encuentra Por eso es tan necesaria Las terapias A esta edad Que él tiene Es fundamental Así que Hay que llamar Hay que llamar Hay que llamar 951039114 951039118 Yo esta mañana Pensaba Que por el dinero Por favor Que el dinero No sea un obstáculo Para que un niño Pueda andar Y pueda Ser un niño Que corra Y que ande Y que juegue El dinero No puede ser un obstáculo Si su parálisis Se lo impidiera Sería otra cosa Pero es que No se lo impide Es que estamos En un punto muy bueno Y por eso estamos aquí Aunque su padre Le ha acostado En Icon No quería salir No quería salir Es el mejor momento Toñi Porque Lo fundamental En estos casos Es la estimulación temprana Está en una etapa En la que Es cuando Se producen Las conexiones nerviosas Entonces Más adelante Va a ser más complicado Que esa rehabilitación Que guapa viene hoy No que elegante Muchas gracias Compartimos colores Para variar Tenemos siempre Una sintonía Las dos con los colores Bueno señores Lebrija Vamos a alegrarnos Porque me dicen Que ya esta mañana Tengo Yo Vámonos Vámonos Hola buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Miguel 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 ¿De dónde llamas? Desde Bélgica Desde Bélgica Uy qué pelotas ¿Quién es con Peján? Oye Miguel Dime Está muy emocionado Te siento yo así ¿No? Sí ¿Por qué? Porque Lo mío Es muy grande Lo que me ha pasado En la vida ¿Qué te ha pasado? Miguel ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 76 años Para 77 ¿Y de dónde eres Miguel? Yo nací En Cuevas de Almanzora Palomares Almería Cuando me cayeron Las bombas Tú Menos más Que no te cogió allí Miguel No Yo estaba muy lejos Ahí me libré Tuve suerte ¿Y qué haces ¿Y qué haces en Bélgica? ¿Muchos años? Estuve trabajando Yo llevo aquí 57 años Madre mía Yo me vine Yo no quería Que Franco Me diera una miseria Como me daba Y me vine Hiciste bien ¿Echas de menos Echas de menos Tu tierra Miguel? Hombre claro Como que es como Un hijo mío Fíjate ¿Te casaste? Hombre claro Yo me casé en Sevilla Hombre lo de claro No está tan claro Mira mami Bueno hija Pero la gente Yo no sé Los jóvenes No tienen conciencia Ninguna Conciencia Ninguno Fíjate Pero con eso No se come Bueno con eso Se come Lo que no se puede Una es casar Miguel ¿Te casaste Con una andaluza? Yo me casé Con una sevillana ¿En Sevilla? Claro Es verdad lo ha dicho ¿Y dónde Te casaste? Y hay A la vez Me casé A veces En la Candelaria Perdón Oye Miguel ¿Y cuántos hijos Habéis tenido? Hubo seis Hubo ¿Qué ha pasado? Pero Se han quedado En cuatro Mira Tony Tuve Muy mala suerte ¿Por qué? A los dos meses Vino mi mujer Y venía embarazada Mía y hasta la boca Ya ahí Y a los dos meses Estar aquí Dos meses y medio Dígalo El médico Se equivocó Y en vez de curar Más niños Lo que hizo Fue matarlo ¿En Bélgica? Sí, sí Aquí también Se equivoca Y mucho Bueno ¿Y el otro? Y luego Si aquello era Fue poco Eso fue en la mina Porque yo Estaba metido en la mina A mil diez metros De bajo tierra Sacando verbo ¿Sabes? Y Me vine A esta parte De Bruselas Porque las minas Las cerraron Y entonces Me hubo que buscar Por otro lado Y aquí Pues me se ha matado Un hijo Me se mató Un hijo Con 24 años ¿En un accidente De tráfico, Miguel? ¿O dónde? Sí Con él Con otra moto Miguel Dime Yo te agradezco mucho Que llames Para ayudar ¿Sabes lo importante Que es para nosotros Tu llamada? Muy importante ¿Eh? Pues Yo Yo sé Esto Había que hacer Mucho más Porque hay muchas criaturas Que están pasando Muchas miserias En España Y eso no hay derecho Bueno, pues nosotros Vamos a intentar ayudarnos ¿Te parece bien? Sí ¿Cómo puedes ayudar, Miguel? Mira, Tony Yo te juro de verdad Que cuando yo vaya Yo iré Y Y Y Y daré un donativo Para todos Ahora mismo Yo que no sé Cómo marcha ese sistema Sí Yo puedo mandar 200, 300 euros Muchas gracias Muchas gracias, Miguel Muchas gracias Muchas gracias, Miguel Muchas gracias, Miguel Miguel Dime Nosotros te vamos a llamar luego Y te vamos a decir Dónde puedes mandar dinero ¿Vale? Muy bien Un besito, guapo Una pregunta te puedo hacer Una pregunta Si es Fafi, sí De 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 Sí De estos familiares Y eso Que los roban a uno Porque ellos tenemos mala suerte en la vida Bueno, mira, vamos a hacer una cosa Si es una pregunta Para los abogados Cuando acabe el programa Te llamamos Y nos lo cuentas Y lo solucionamos en otra sesión ¿Vale? Vale, vale De acuerdo Que le roban a uno Dice el pobre Un besito, Miguel Adiós, Tony Tony, que eres muy linda Vale Gracias Nico, dime Una preguntita ¿La doctora sabe qué estadística hay de parálisis cerebral? Porque yo no había oído lo de parálisis cerebral Nada más que como algo, yo que sé Una cosa como extraña Como poco frecuente Y desde que hacemos este programa Me doy cuenta de que eso es muy frecuente ¿Hay alguna estadística? ¿Qué probabilidad si yo hubiera tenido un hijo? Tiene que haberla Lo que pasa es que yo cifras no conozco Porque en realidad eso corresponde más a los pediatras Pero realmente hay muchos casos de parálisis cerebral Como ha dicho mi compañero Miguel Ángel Hay muchísimos grados distintos de parálisis cerebral Desde el que está totalmente El niño está totalmente incapacitado O el adulto Que está totalmente incapacitado Y es totalmente dependiente para todas las actividades Hasta el que es Independiente En efecto Eso ya lo has contado antes Lo que yo me pregunto es ¿Qué probabilidad? Si yo iba a tener un hijo ¿Hay de que mi hijo tenga parálisis cerebral? ¿Poca? ¿Poquísima? ¿Regular? ¿Mucha? No lo sabe Es que estoy impresionada Hay muchos casos Debe ser anecdótico Yo tengo Ese debate Lo tengo yo en casa, Nico ¿Ah, sí? Claro Porque a mí Desde que presento este programa Me he llenado de miedos Porque veo muchísimos casos Y siempre decimos lo mismo Nosotros enseñamos a la gente que necesita ayuda Y la gente que está viviendo esa situación en su casa No es lo habitual Lo que pasa es que es lo que Lo que vemos Es que aquí nos llama a la gente que tiene niños sanos Yo entiendo también la postura de Nico Porque a nosotros como letrador Nos ocurre que muchas veces Pensamos que todo es Es decir Todo lo que me rodea son delincuentes Todos los menores son delincuentes No, es decir Es que depende de las circunstancias La parálisis cerebral además Creo Hablo un poco de la ignorancia De Pues que no es mi especialidad Pero también creo que son de las condiciones En un momento determinado Del parto Sobre todo Porque lo que estamos viendo aquí Muchas veces son Pues problemas A la hora del parto Que no es una cuestión No es una cuestión Os lo agradezco Os lo agradezco mucho Lo que me habéis dicho Me habéis quitado cierto trabajo Que lo que creo Fíjate Y le voy a dar la vuelta a lo que has dicho Creo que este programa A mí por lo menos me está sirviendo Para entender que es una parálisis cerebral Porque tú vas por la calle Y te lo dicen muchas madres Que tienen a niños ya con cierta edad Y vas antes por la calle Y la gente como medio que se asustaba Y ahora sabemos lo que es una parálisis cerebral Son niños que son capaces de hacer COU Si es que tuvimos el otro día Un chaval Que con parálisis cerebral Ha sacado notable y sobresaliente Son personas capaces de hacer lo que se propongan Solo que les cuesta el doble que a nosotros Entonces si es verdad que nos está enseñando Como lo estamos viviendo con naturalidad Nos está enseñando exactamente En qué consiste una parálisis cerebral Bueno, Toñi, yo creo que es interesante también recordar Que no, como se ha comentado antes Como ha comentado Ana Que no todas las parálisis cerebrales son iguales Y que dependiendo de la gravedad Se tienen unas expectativas de avance y de mejora Habrá niños que puedan llegar a estudiar COU Bueno, como no existe, me están diciendo El bachillerato, el bachillerato Bueno, señores Que tengo, que tengo, que tengo Vamos, es por lo importante, vámonos Hola, buenos días Bueno, Israel Dime, Toñi Que tú puedes interrumpirnos Que aquí el que sabe del tema eres tú Que nosotros aquí opinamos Pero aquí el que sabe de verdad eres tú No, ya, pero yo Escuchando a los profesionales también aprendo mucho Yo no soy profesional Yo me llamo Nico, hermano Yo no soy profesional Y yo llevo mucho tiempo insistiendo Que en los colegios Además de enseñarnos los ríos de Sudamérica Y los ríos de África Nos deberían enseñar de la vida Y nos deberían enseñar Que cuando te cases y tengas un hijo O tengo un hijo sin casarte Puede ser que tengas un hijo con algún problema Y te deberían preparar Y yo me cago en la leche Porque nos enseñan nada más que los ríos de África Como viene de la inspección de trabajo Pero hombre Qué barbaridad Pero porque no nos preparan para la vida Tanto pedir, por Dios En fin Escúchame, inspector No te riendo las ganancias El desayuno que te habrá dado Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Maribel Maribel, ¿de dónde llamas? Desde Huelva Desde Huelva ¿No has ido al Rocío? No No has ido Estoy trabajando Y yo la verdad Que para gastarme un dinero en el Rocío Si tengo que ir a ver la Virgen Voy otro día a cualquiera A agradecerle el bien que me haya hecho Pero para gastarme en el Rocío Prefiero darlo para ayudas Muchas gracias Maribel Gracias de verdad Bueno, ¿tienes hijos? ¿Estás casada? Cuéntame tu vida Maribel Bueno, pues mira Mi vida Que pasa también un poquito Semejante Digamos A Ismael Porque Mi madre se quedó viuda Muy joven Yo tenía cuatro años Mi hermano siete años Era retrasado mental Y al fin y al cabo Mi madre parió a mi hermano Pero quien cuidó y crió a mi hermano Hasta que se murió con cuarenta y cuatro años Fui yo ¿Para que tú criaste desde pequeña Un hermano discapacitado? Desde pequeña, pequeña Sí Tenía retraso mental Eraban caques de epilepsia Y a veces le veía Si era Era un hombre normal y corriente Pero el comportamiento de un niño pequeño Maribel ¿Y luego has tenido tú hijos propios? No Dios no me quiso dar hijos propios Pero Me dio un niño en acogida Que es como Si lo hubiese parido Porque La cosa no está en parir Sino en sacar Ese niño para adelante Darle la felicidad Darle vida ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Yo tengo cincuenta y dos años ¿Y tu hijo? El niño El niño lo empecé a traer a casa Tiene semanas y vacaciones Con siete añitos Y ya tiene diecisiete años ¿Y sigue yendo a tu casa y todo? No, sí El niño vive permanentemente con nosotros El niño No quiere No quiere No quiere No quiere No quiere No quiere Dentro de acogida El niño lloraba mucho Porque quería tener unos padres Y Y nada No tiene a nosotros Maribel Este niño No habrá tenido Ni adolescencia Ni nada ¿No? Sí va Este niño Llevo Hasta los cuatro Acintos que lo metieron En un centro Muy mala vida Muy mala vida Pues ahora estará valorando La vida que tiene junto a ti Y a ti te estará enseñando Bueno Ahora Ahora cualquiera Lo va a echar de casa Ahora no lo vas a echar de casa ¿No? Bueno Maribel ¿Cómo puedes ayudar? A Joel Yo le he comentado a tus compañeros De que estás ayudando A Jesús y a Yolanda A un chico que estaba en el extranjero Y se vino porque no tenían parada A tu bebé Y ya este mes El mes que viene Y el último mes Y yo pensaba en un principio A lo mejor ayudarle un poco más Pero Me ha conmovido Ismael Porque Perdió su hermano Pero igual La vida le tuvo que perder Mandar a perder a su hermano Para sacar Para tener ese angelito Que tiene Y ese angelito Tiene que ser feliz Tiene que jugar con su padre Tiene que entrenarse Al fútbol con su padre Y todo Entonces Entonces yo le he comentado A tu compañero Que yo le voy a dar 50 euros durante 6 meses Igual que 50 euros 6 meses Toma Vámonos Vámonos ¿Con quién hablo? Con Juana Juana ¿De dónde llamas? De Cádiz ¿Y quién eres? Pues Vamos a ver Una simple ama de casa Una simple ¿Simple? Sí Una simple Una simple ama de casa Que suelo ver el programa Porque la verdad Que engancha mucho Tú enganchas mucho Los casos que lleva Pues Ojalá se pudieran ayudar a todos Y el de este señor Pues ¿Qué le digo? Y más con esa criatura Que se ha visto en pantalla Pero has visto Pero has visto La lección que nos está dando Israel a todos Bueno Bueno Eso es Eso es fantástico Juana Tú estás cuidando Me dicen que estás cuidando Tu madre ¿no? Sí ¿Qué edad tiene tu madre? Mi madre 86 años Para 87 ¿Y está bien? Pues Mira hija De cintura para arriba Está estupenda Las piernas Pero de cintura para abajo Está la pobre mía Segura O sea que la que manda En la casa es ella No eres tú Vamos Y que lo digas Vamos Que no le da tu gato Por liebre a tu madre No 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 De eso nada Tiene la mente estupenda Come estupendamente Y todo estupendamente Juana Yo te agradezco tu llamada Estamos aquí Por un niño Que tiene dos años Y que Y que quiere andar Y que quiere correr Y que lo único que hace Es sonreír Y lo va a hacer ¿Y cómo puedes ayudar? Mira Tengo poco Porque mi marido Está jubilado Y No digas que es poco Por favor Sí, sí Para lo Ojalá pudiera más Eso sí Pero bueno Si de algo sirve Mi poquita ayuda Pues son 200 euros ¡Hombre! Muchas gracias Muchas gracias Juana Muchas gracias Eso es la mitad del mes En terapias Gracias 951039114 Y 951039118 Esos son los teléfonos Que le pueden cambiar la vida A Joel Que es un niño de dos años Que tiene parálisis cerebral Y que quiere andar Y que lo puede conseguir Que es feliz Pero que Que necesita Tener la oportunidad De poder andar Y correr Y eso es un terapia Lo tiene Es así Es así Es así Así que por favor Os pido Que llaméis durante la publicidad Porque a la vuelta Vamos a hablar con vosotros Israel tú espérame No te preocupes Toño Aquí estoy Tu padre Enseguida vuelvo Son las 11 y 33 minutos de la mañana Una hora estupenda Para saludar a mi amigo Alberto Lo voy a hacer con profesionalidad Lo prometo Alberto Vamos a dar paso A los servicios informativos De esta casa ¡Qué guapo! Buenos días Adelante Espérate que no tienes audio Espérate Así puedo Contemplar un segundito más Esa cara tan preciosa Que tiene Por favor Tengo que ser profesional Muy bien Toño Muy bien Ahora ya tienes audio Voy a hacerlo de manera profesional Alberto ¿Qué ha pasado en el mundo? Es que si lo dices así No puedo responderte Como lo tenía previsto Porque antes gritaste Y te contesté Que has gritado más Que todos los romeros juntos En la recogida de la Virgen Así que Bueno Toño Pues venga Vamos a con las noticias La Virgen del Rocío Como decimos Ha entrado en su ermita Hace poco más de una hora A las 10 y 25 minutos Se despedía de los romeros Este año ha sido Tan solo una procesión De 7 horas Y el hermano mayor De la hermandad matriz De Almonte Ha dicho Que hay que cuidar Esa valiosa imagen De la Virgen Y que no es bueno Que esté tanto tiempo En la calle Recordamos que hace unos años Se rompió un barato El saludo a las 112 hermandades filiales Ha sido más corto Y el inicio de la procesión Más calmado Más ordenado Que en otras ocasiones El salto de la reja Se producía a las 3 y 25 De Extremadura Tres minutos antes Que el año pasado Las 112 hermandades Inician ya el camino de vuelta Entre este momento Y mañana martes Lo veremos más detenidamente En los próximos informativos El ministro de Educación José Ignacio Ver Comparece hoy en el Senado A donde la oposición Le va a pedir La retirada de la reforma educativa El portavoz Junto del Partido Popular En el Congreso Hernando Rafael Hernando Dice que es necesaria esta ley Porque el actual sistema Ha dado los peores índices De educación El coordinador general De Izquierda Media Cayo Lara La ha calificado De contrarreforma Y rechaza Que recupere la religión Como asignatura puntuable El País Vasco Se une a Cataluña Andalucía En su rechazo A esta no Por cierto Que el presidente Del Senado Pío García Escudero Y el diputado Del PP Por Granada Eugenio Nasarre Declararán hoy Como testigos Ante el juez De la Audiencia Nacional Pablo Ruz Están citados Porque admitieron Haber recibido dinero Del Partido Popular Tal y como aparece En las anotaciones De los presuntos papeles De Bartenas Y más noticias De tribunales El exdelegado De la Zona Franca De Cádiz Miguel Osuna Está citado hoy A declarar Como presunto Autor De un delito De malversación De fondos públicos Junto a quien Fuera presidente De la empresa De denunciante Ha pasado a estar Imputado Tras el informe De la Abogacía Del Estado Se investiga El presunto Quebranto De unos 30 millones De euros Para las arcas De la Zona Franca Por el caso Que se conoce Como Quality Food El presidente De la Cámara De Cuentas Antonio López Admite que Durante el periodo En el que se produjeron Las irregularidades De los seres Investigados Por la Junta Pudieron fallar Los controles Internos Y externos Sin embargo Afirma Que no se puede Generalizar La mala gestión En el sector público Lo que si es cierto Es que si Ocurrió Ese tipo De irregularidades Está claro Que ha habido Algunos fallos Yo pienso Que ha podido Haber fallos En el mecanismo De control interno Y por qué no Quizás también En los mecanismos De control externo La Cámara Probablemente A lo largo de 10 años Haciendo sus auditorías No centró Su atención En esos En esos programas En ese programa Presupuestario Trece personas Resultaron heridas En una colisión En cadena En la autovía A1 En la provincia De Segovia En él se vieron Invalucrados Al menos 50 vehículos El accidente Provocó Importantes retenciones En el momento Del siniestro Caía una intensa Granizada 12 personas Han perdido la vida En las carreteras españolas Durante este fin de semana Una de ellas Aquí en Andalucía Y al menos 31 personas Han muerto Este lunes A causa De la explosión De una decena De coches bomba Contra objetivos chiíes En la capital de Irak En Bandad Y en la segunda ciudad Del país En Basora Además Hay 70 heridos O más El aumento De la violencia sectaria En el país Hace temer Un estallido De la guerra civil Decretada la alerta En Oklahoma Arkansas Y Missouri Ante la llegada De más tornados En las últimas horas Estos fenómenos Se han repetido En esta zona De los Estados Unidos Han dejado Una persona muerta Y una veintena de heridos La mayoría De los tendidos eléctricos Han caído Y cientos de casas Han quedado Totalmente destrozadas Y a las 10 de esta mañana Se ha abierto En el Ayuntamiento de Sevilla La capilla ardiente Del torero Pepe Luis Vázquez Fallecido ayer A los 91 años de edad Pepe Luis Vázquez Tomó la alternativa En 1940 Y se retiró 13 años después Sus hermanos Manolo y Antonio Y su hijo Pepe Pepe Luis Vázquez Han sido también toreros Era un hombre de familia Además A él les daba pánico Hablar en público Bueno pues esto es todo Ya saben que a partir De las 2 de la tarde Les ofreceremos estos temas Y también otras noticias De manera más ampliada Doña Te dejo con tu público De Lebrija Lo que tú provocas En mi público De Lebrija Se parece mucho A la imagen Que nos ha enseñado De Oklahoma Sobre todo En el sector femenino ¿Eh o no? Bueno bonito Te tengo que dejar Pero no porque Lo pone en el guion No porque yo quiera Eso lo sabes tú Un besito Un día vamos a hacer Un guion diferente Gracias guapo Gracias Hay que ver Que me soporta Alberto A mí Y el envite Que me aguanta Bueno Tengo a Israel Ya lo tengo Si acabáis de incorporaros Me da pena Porque os habéis perdido Una historia de amor preciosa Entre Israel Y su mujer Bea Y sobre todo El por qué estamos aquí Que yo lo resumo Rápidamente Israel Bueno Enterró a su hermano Después de un accidente De tráfico Y era como si hubiese Enterrado a su hijo Con 22 años Se metió en un foro De estos de Vamos a ayudarnos Los que hemos pasado Por el mismo trance Y allí encontró A su mujer Bea Que en ese momento Estaba allí pidiendo ayuda Porque acababa de perder A su novio La consoló La quiso Le ayudó Y bueno La consoló La consoló La consoló Que se enamoraron Y fruto de ese consuelo Nació Joel Que es una alegría Muy grande Porque tiene la sonrisa Más bonita del mundo Hace dos años Nació con parálisis cerebral Pero como no hay Ninguna parálisis Que sea igual a la otra Es un niño Que con poquita ayuda Va a poder estar Estupendamente Lo vais a ver ahora Parece que te está pidiendo Andar y correr Terapias que no podemos pagar Porque bueno El cuidador es Israel Que no trabaja No tiene trabajo Y su mujer está En una tiendecita De sabío Que saca Pues para pagar el alquiler Y llenar el frigorífico Y pocos más Así que os pedimos Por favor Terapias Son 500 euros al mes Y lo que se pueda solucionar Con dinero No vamos a dejar Que los niños Dejen de tener oportunidades Israel Hola Toñi Mira Ahora vamos a hablar Guapo Pero me dicen Que no puedo esperar Un segundo Porque tengo llamada Hola buenos días Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Isabel Isabel ¿De dónde llamas guapa? De Sevilla ¿Y tú qué edad tienes Isabel? 83 Toma ya ¿Y eso cómo se hace? Pues lo digo yo Con muchos jóvenes que tengo ¿Muy buenos puñeros Isabel o qué? No Ya no puede ser Muchos puñeros Bueno Mi madre hace el puñero Sin hueso de jamón Ni espinazo Ni nada Todo pavo y verdura Y está buenísimo Anda Mi madre hace el puñero Ay que tiene la tele A todo lo que da Sí, sí, sí Carnito, Carnito Isabel Bájame el volumen de la tele ¿Estás sola? Sí, no estoy bajando No estoy bajando No estoy bajando Ella misma se ha dado cuenta No podíamos continuar Y te veo todos los días Ese es truquillo Isabel Sí ¿Por qué nos has llamado guapa? Pues mira A ver Resulta ya se lo dice a tu compañera Te veo todos los días Muchas gracias Y todas las noches Bueno, una no Porque todavía Bueno, la noche que te toca Eso Porque si me veo otra noche Vamos a tener que llamar médico Isabel No, no Que resulta que Que tengo Tenía un nieto Tengo dos Dos hombres Y como está la cosa tan buena Pues el pobre tiene 17 años Y no ha tenido trabajo Se estaba preparando Pero nada ¿Me escuchas? Sí, perfectamente Estamos muy distraídos Cuéntanos Y entonces Pues resulta que Que se estaba preparando Y digo Digo, hijo Venía desesperadito el pobre Y le digo Hijo El día que te coloque 200 euros Doy para que esté ahí Y estoy hartito de llamar Pero nada Hasta esta mañana ¿Y se ha colocado Isabel? Y se ha colocado ¡Toma ya! Me encanta Isabel ¿Y dónde Dónde ha encontrado trabajo? Pues mira Se estaba preparando Para la aeronáutica ¿Aeronáutica? Y ahí te ha colocado Qué bien ¿De lo suyo entonces? ¿Eh? ¿De lo suyo? Sí, sí Oye Isabel Entonces tú habías hecho la promesa De que en el momento Que tu nieto encontraba trabajo Digo, cuando mi niño Se coloque Le dije Digo, hijo Cuando te coloque Yo he hecho una promesa Por ti Pero no le dije Lo que era ni nada Oye Ahora sí me está escuchando Pues ya se está enterando Está enterado Isabel ¿Y por qué has decidido Que esos 200 euros Eran para Joel? Para algún sitio Tienen que ser Aquí lo que salen Son cositas Que hacen mucha falta Pues ya está Pues mira De lo que se está hablando Hoy Yo tengo una sobrina Que tiene una niña Con veintitantos años ya Y al nacer Se la cargaron Bueno Isabel Te he visto que Has intentado buscar Las palabras exactas Para no decir algo Se la cargaron Dice al nacer Se la cargaron Bueno Se la cargaron Es verdad Porque Que estaba bien Que estaba bien Pero no Algo le pasó al nacer Que con parálisis Cerebraje está toda la vida Isabel Isabel Gracias por los 200 euros Que nos va a venir Estupendamente ¿Vale? Muy bien Muchas gracias Isabel Un besito muy grande A ustedes Gracias Ana Ana Bueno pues Como me ha preguntado Antes Nicolás Jefe La estadística De niños con parálisis Cerebral Quiero decir Que en el descanso Me he estado buscándola Y Las estadísticas Dicen que Los países desarrollados Son pues Unos dos Dos niños y medio De cada mil O sea No quiere decir Que sean dos niños y medio Sino que Estadísticamente Pues serían 0,2 niños De cada 100 Es decir Un niño de cada 500 Sí Efectivamente Bueno De todas maneras De verdad que Me quedo también Con lo que hemos comentado antes ¿No? Hemos descubierto Que con parálisis cerebral Una persona puede conseguir Muchas cosas Si se le ayuda Si se le ayuda Si tiene los medios necesarios Y como eso lo hemos descubierto En este programa Yo me declaro ignorante Ignorante Yo cuando empecé este programa Yo tengo una tía Que lo he contado varias veces Hermana de mi padre Que tiene una discapacidad Pero no es parálisis cerebral Entonces yo no tengo un caso cercano Y no sabía nada De esta historia Y he aprendido mucho Las personas que tienen parálisis cerebral Son personas Como tú y como yo Son los que les cuesta Mucho más Mucho más Claro pero varía mucho El pronóstico Cuando esos niños Desde el principio Desde que son pequeñitos Como Joel Tienen una estimulación Con fisioterapia Con logopedia Con todo tipo de estimulación Que nos cuente Israel Que es lo que hace Joel Él Es capaz de comunicarse contigo Israel Es capaz de decirte Lo que quiere Si le duele Si tiene hambre Él en su día a día ¿Cómo está? A su manera Si se comunica Toñi Él Cuando quiere cualquier cosa Pues Como también está En el momento Como hemos dicho Idóneo Para conseguir cualquier objetivo De lo que se propone Él por ejemplo Cuando quiere cualquier cosa Pues barbucea Me hace sonido Me llama Después pues Como te he dicho antes Si cualquier cosa No le gusta No la quiere Pues se pone a protestar Se pone a llorar Movimientos con la cabeza Incluso a lo mejor Está dándole De comer Y él Con la mano Te quiere quitar la cuchara La verdad que Israel Entendernos Dime Toñi Lo primero que te va a decir Cuando aprenda a hablar Es que le quite ese payaso Tan feo Que le tiene al lado Vamos Hay que ver payaso Que le ha puesto al lado Que le es Como de una película De terror Vamos Eso es lo primero Que te va a decir Con ese payaso Que tiene música Baila el son De la música con él ¿Sí o qué? Sí, sí Ya digo Cualquier tipo de música Que escucha Empieza con su movimiento Y no hay quien lo pare Tú pasas más tiempo Con él que su madre ¿No? Por el tema del trabajo Sí La verdad que sí Algo de más tiempo Pasamos Y él Bueno La tiendecilla es vuestra Él es la de sabío Y él se la puede llevar Su madre allí Porque al final Es su manera De ganarse la vida ¿Él con quién hace más? ¿Con su madre o contigo? Pues aunque a la madre Ahora mismo Que seguramente Me está escuchando Le siente mal Le siente mal Digamos Él hace mucho más Conmigo La madre dice Que es porque yo Le consiento mucho Que no le riño Y eso Pero él por ejemplo Se va en brazos De alguien Porque realmente Es un niño Que con cualquier persona Se va Y lo coge en brazos Y no tiene problema Ni desconoce Ni nada ¿No? Pero realmente Como me ve a mí En cualquier momento Ya no quiere saber Nada de nadie Y nada más que está Queriendo se echar Mis brazos Y queriendo estar conmigo Escúchame Te vaya de casa En cuanto vuelvas De la tienda Por eso he dicho Que por eso te he comentado Que como te estará viendo Estará viendo el programa Digo Aunque a la madre le duele Y le moleste Ya que me lo has preguntado Lo tengo que comentar ¿De dónde se vino Bea? Cuando se enamoró de ti De León De León De León Ella incluso Como le estaba comentando A tu compañera Bea Ella estaba allí trabajando Tenía allí su madre Su hermano Su sobrino Que realmente Lo que más trabajo Le costó es Dejar allí A los sobrinos Porque hacían mucho Con ella Y lo dejó todo Para venirse para acá Pues ya la consolaría Tú de una manera distinta Para que le diera igual Todo Y se viniera San Juan Dando al parache Ya sabrás tú Cómo consolar Y ya me dirás tú A mí cómo puedo consolar Yo a alguien Pero ¿Qué tengo? Hola, buenos días Yo tengo vida ¿Con quién hablo? Con Aurelia Aurelia ¿De dónde llamas? De Torres del Mar Ay, qué mal sitio He elegido para vivir ¿Por qué? ¿Cómo estás? No, al revés Al revés Que tiene un mar precioso Ah Aurelia Sí Bueno, casada Con niños Viuda ¿Viuda? ¿Qué edad tienes, Aurelia? 81 ¿Y estás sola O estás con tus hijos? No, no Mis hijos están en Francia ¿Todos? Sí ¿Cuántos has tenido? Cuatro ¿Pero por qué has vivido tú en Francia o qué? Sí Me casé con un francés Ah, te casaste con un francés Sí ¿Hay una sevillana que dice Me casé con un francés Salerito para hartarme de rey? Con un francés No Con un enano Con un más o menos Ah, con un enano Creía que era un francés Nico ¿Cómo? Nico Nico no se ha enterado Porque está ahí hoy Con la inspección de trabajo No se ha enterado Pero Es que tengo todo bien traído Es de las veces que yo me he metido En un jardín sola Sin que nadie me invitara Ni nadie me he llenado de fango hasta aquí Ahora como salgo ¿Pero qué has dicho, hermana? Mejor no lo repito Es que dice No, no, no Me he metido en la pata ¿Qué has dicho? Pero como tú no lo has visto No lo voy a anotar en mi sueldo este mes ¡Ay, que no me puedes pagar! Pero escúchame En tu sueldo este mes En tu sueldo en enero Tony, ¿hablas conmigo o no? Aurelia, perdóname, hija Que me he equivocado Qué graciosa Oye Me he olvidado, ¿eh? ¿Olvidao? ¿Me perdona, entonces? Claro Gracias, guapa Oye, ¿cuántos años has estado en Francia? 37 ¿Y decidiste venirte a Torre del Mar? ¿O te quedaste viuda o viuda? No, no, no Mi marido ha muerto aquí Por eso me he quedado aquí ¿Y echas de menos a tus hijos, Aurelia? Claro ¿Muchos? Sí, pero ellos vienen a verme Y yo voy a verlos Muy bien ¿Y por qué has llamado hoy al programa, Aurelia? Porque me he hecho de llorar con ese chiquillo Cuando le he visto en la cuna Rillendo y cómo está Pues mira, te voy a pasar con su padre Que seguro que no mete la pata como yo Que yo estoy hoy muy metepata Te paso con Israel ¿Vale, Aurelia? Aurelia, hasta esta noche, guapa Ay Me encanta Buenos días, Aurelia Buenos días, Rafael Me encanta Mira Que me ha dado mucha pena a tu hijo Sí No se escucha No, si te está diciendo Te está escuchando, Aurelia Dime, Aurelia Te estoy escuchando Le digo que me ha hecho mucha pena a su hijo Me ha hecho mucha pena a su hijo Me ha hecho de llorar antes de llamar Ah Pues nada Aquí estamos peleando y luchando por él Para ver si conseguimos ayuda para sus terapias Si Dios quiere Se curará y la divina infantil ¿Cómo puedes ayudar, Aurelia? Conocer todo ¿Me enteraron? 200 euros ¿200 euros? Para un mes de... Muchas gracias, Aurelia Un mes de terapia Ah Ah Muchas gracias, Aurelia Espérate Un mes de terapia son 500 euros, Aurelia Pues 500 euros ¡Toma! Ah, muchas gracias Muchas gracias, Aurelia ¡Toma! Muchas gracias Aurelia Aurelia Sí Que te quiero Y yo también Perdóname Adiós, guapa ¿Qué tengo? ¡Toma! Venga, vámonos Hola, buenos días Gracias Hola Buenos días ¿Quién eres? María María, ¿de dónde llamas? De Córdoba ¿Pero de Córdoba capital? No, de un pueblo ¿Cómo se llama el pueblo? Ah No me preguntes tanto Mira, dame una pista Dame una pista Del pueblo de Laní A Rute Eso es fácil Ahí ha estado la reina Sí Y todo Y todo, y todo Sí, sí Bueno, María, cuéntame Yo que quiero ayudar con 300 euros No me pregunten nada Muchas gracias, María María Gracias de verdad Gracias de corazón Espérate, yo quiero saber algo más de ti No, no, no me pregunten más nada Que me pongo muy nerviosa Pero yo te ayudo No, no Escúchame, conmigo Conmigo te pones nerviosa Y con la persona que te ha cogido el teléfono, ¿no? Porque allí no me sentía nadie Aquí tan nada más que te siento yo Mira, María es viuda ¿A que sí? Sí ¿Cuánto tiempo llevas viuda, María? Seis años he hecho ahora Pero tú eres joven, ¿no? No, tengo 70 años Es muy joven Hombre, por favor ¿Y cuántos hijos tienes? Dos ¿Niño o niña? Sí, me están metiendo ya No pinches más, Toño ¿Y tiene una niña? Una niña más mujer Más mujer que yo ¿Una mujer de qué edad tiene tu hija? 38 años ¿Y le pasa lo mismo, no? No, no, es igual Es su cabecita nomás ¿Y qué le pasó? Que le dio un meningitis pequeña ¿Con qué tiempo le dio un meningitis? Con 17 meses Ya me va a sentir todo el mundo Pero ¿sabes lo bonito? Esa expresión que tú dices A mí me encanta Ya me va a sentir todo el mundo ¿A que lo estamos sintiendo? Sí Te estamos sintiendo Que es mucho más que escucharte Te estamos sintiendo con el corazón María ¿Qué, qué? Me debe un aní Bueno, cuando venga, vienes Cuando pueda, vienes Y cuando vaya, un poquito de dulce de chocolate Voy a esperar el momento que hacéis El Belén de chocolate ¿Vale? ¿Vale? Gracias, princesa Adiós, gracias a vosotros Adiós, guapa Adiós Muchas gracias Aprovechad hasta que entre la llamada Yo quería decir, Toña Al hilo de lo que antes estábamos hablando De el hecho de que ahora parece ser que hay más No, no es que también Una de las cosas importantes que quiero destacar de Ismael Es la aceptación de que existe una superación Que tenemos que ir superando la barrera de Antes, es decir, socialmente Dejábamos a una persona con una discapacidad No se le estimulaba Y no tenía oportunidad No tenía oportunidad Hoy día es de lo más normal Es decir, tú ves a una persona Pues con un, por ejemplo, con una hipoacusia Ves con una ceguera Y lo ves como se desenvuelve Y tú dices, pero si es apto Es una persona, es igual de capacitado Que yo, está igual de capacitado De hecho, la discapacidad cada vez La estamos intentando decir No, o la minusvalía Pero realmente tenemos conciencia De que con estimulación sirve Y yo creo que Ismael Es el claro ejemplo De que con tesón Que con tesón se puede salir adelante Y creo que... Y qué bien nos vamos a sentir entre todos Sabiendo que somos parte de eso Yo ayudé una vez a un niño de dos años Para que tuviera la oportunidad de andar Eso lo podéis hacer Y lo podéis sentir Hoy estoy especialmente ilusionada Con esta historia Porque un niño de dos años Merece todas las oportunidades Todas, todas ¿Qué tengo? Hola 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 Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Pues con Anónima Ah, él me conoce ¿Yo te conozco a ti? No, me conoce Israel No, ella dice que lo conozco yo Sí A ver La conozco yo Sí, Israel, ¿quién es? ¿Quién es Israel? Pues Es una... No te pongas a llorar, ¿eh? Es una vecina de arriba de la tienda Que también ha tenido ella Sus problemas y su historia Y ha bajado mucho a la tienda A desahogarse un poco Tanto con Bea como conmigo Y ahora por circunstancias de su problema Pues se ha tenido que ir al pueblo Que es un pueblo de aquí de Sevilla Y la verdad que También cuando yo le dije lo del programa Me dijo que iba a llamar Pero Las cosas del destino Porque mira que llaman gente Te puedo dar la casualidad Que le han cogido el teléfono a ella Es que tú Y se me agradezco que llame Tú sabes mucho de destino, ¿eh? La vida te da La vida te da unos cambios Y unos reveses muchas veces La verdad que sí Pero te da mucha alegría otra ¿Anónima? Sí, la verdad que sí No, pues a mí no me tienes que agradecer nada Porque lo tengo yo que agradecer a ellos La verdad Pues bueno, nada La situación es verdad Que me he venido a mi pueblo Pues porque Además mañana, bueno Firmo Un divorcio Entonces, pues nada He estado ahí un mes Pues él lo sabe Bueno, él, su mujer Y bueno Y el niño Que lo quiero Bueno, como si fuera mío De hecho yo le digo Tita Clara Bueno Ya dice el nombre Me ha escapado Pero no me preocupes Ya lo sabía Caíste, caíste Y nada Y pues nada Me han ayudado mucho Bueno He estado sola Pues con mi hijo Un mes Pasándolo muy mal Con Bueno Con Con depresión Que Bueno Que me vine de mi pueblo Con depresión Bueno Llegamos aquí hace tres meses Y nada Y en quince Bueno Y en estos tres meses Pues nada Clara Clara, pero tú los conocías Perdón Perdón No, yo los conocía Desde hace ya unos años Más tiempo Clara, buenos días Soy María Dolores Abogada Sí, hola Buenos días He creído entender Que el tema Por el cual estás Con depresión Y te sientes mal Es porque Te vas a firmar Un divorcio ¿No? Es lo que has dicho Bueno Yo puedo decirte Porque yo llevo Muchísimo matrimonial Y puedo decirte Que si ya lo ha firmado Supongo yo Que lo habrá ¿Eh? Mañana lo firma Vale Pero está ya ahí Está en puerta Cuando lo firmes Y todo se normalice Te parecerá totalmente Una situación nueva Verás Vas a entrar A una paz Que antes no has tenido Y eso lo vas a valorar Bueno De una manera Absolutamente positiva Aparte Creo entender Que si llamas ahora Para ayudar a esta familia Es porque está rodeada De gente Que a su vez Te están ayudando Con lo cual Eso es muy bueno Para aceptar Tu nueva situación Que va a ser Mucho mejor seguro Que la que tenías antes ¿Y te aclaras? Pues sí Sin duda La verdad Que estoy rodeada Pues de mi familia Bueno Mis abuelos Que estoy viviendo Aquí con ellos Y bueno No me quiero emocionar Porque soy muy Muy llorona Oye ¿Qué edad tienes Clara? Pues muy joven Tengo 30 ¿Y tienes un hijo? Un hijo De mi primer matrimonio De 12 años Este es mi segundo matrimonio Escúchame Sí Y bueno Y bueno Es que me han tratado La verdad Nada más que tengo Palabras de agradecimiento Y lo he pasado Súper mal Ahí Bueno Ellos lo saben Con ansiedad Un mes La verdad que Bueno Pues ya ha pasado Este mes ya ha pasado Y nada Y quería llamar Para bueno Además ellos lo saben Digo cualquier cosa Que os haga falta Que necesitéis Digo me llamáis ¿Cómo puedes ayudar a Joel? Clara Pues además Se lo voy a dar mañana Cuando firme El divorcio Porque además Yo voy un día a la semana A verlos a ellos Y porque no quiero dejar De perder el contacto Con ellos Y le voy a ayudar Que además le dije Que era el regalo Y la forma De agradecerle Todo lo que han hecho Por mí Y por mi hijo Con 300 euros Muchas gracias Y se lo voy a dar Mañana en mano Clara Muchas gracias Gracias a ti Clara Dime Oye Que vamos a crear La moda De celebrar Los divorcios Ayudando Sí Pues mira Que a mejor manera Pero que pueden Llamar las dos personas Los dos que se divorcien Que llamen los dos Para ayudar Ay no Yo creo que no La otra parte Está más complicada Yo creo que no Bueno guapa Te lo agradecemos enormemente Que seas tan agradecida Con lo que ha hecho Israel y Bea Por ti ¿Vale? Pues sí No tienen que agradecerme Nada La verdad Yo sí que le estoy Muy agradecida De parte mía Y de mi hijo Gracias guapa Tengo a alguien Muy guapa Muy moderna Bueno esos zapatos Me vendrían a mí Estupendamente A ver Yo no lo veo Tenemos presupuesto Ay que no tenemos presupuesto Es una pena Tiene una pinta comodísima ¿No? Estoy por comprarme yo otro ¿Tú tienes problemas Como yo con los pies? Sí un montón ¿Y qué número tienes? El 37 Quítatelo ahora mismo Oye Déjamelo probármelo ¿No? Luego te lo presta Luego 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 es Bueno ¿Cómo te llamas? Vanessa Cuéntame Pues nada Hemos hecho una recolecta En el autobús Y queremos ayudar Mucha gente joven de Lebrija Mucha gente joven Gente de todas las edades Eso me encanta ¿Por qué? No sé A todo el mundo le ha gustado venir Lo hemos organizado Y todo el mundo ha querido venir Pues venga vamos ¿Os lo habéis pasado bien En el camino hasta aquí? Sí ¿Habéis parado de desayunar? Ha tomado un cafelito Muy bien Muy bien Y habéis hecho una recolecta Entre todos Sí ¿Y qué? Hemos recogido 300 euros ¡Toma! Muchas gracias Muchas gracias a todos Muchas gracias Muchas gracias Me he tomado en serio Muchas gracias Al contrario Te lo puedo dejar Gracias Bueno 951039114 951039118 Soñi Que creo que te tiene que decir Estamos aquí ¿Qué ha pasado? Mira que este chico Viene de aquí de Málaga Y tu abuela quería donar 50 euros Ay muchísimas gracias 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 a todos Que yo también Bueno No se nos puede olvidar Porque estamos aquí Estamos aquí por Joel Tiene dos años Y quiere andar Y la parálisis cerebral Que tiene al nacer Que tuvo al nacer Se lo impide Y se puede solucionar Él se levanta por la mañana Sonriendo Se acuesta sonriendo Y el sueño de su padre Es que le pueda enseñar A jugar al fútbol Y yo creo que Israel No tiene un hueco En su cabeza Para el no es posible ¿No Israel? No, la verdad que no Toñi Y como bien ha dicho Ante un compañero tuyo El tema que nos ha tocado A nosotros vivir Desgraciadamente Lo estamos viendo Con toda la naturalidad Posible Si es cierto Que hay momentos Que personalmente Yo pues Me vengo un poco Más abajo Porque No puedo ocultar El hacer un poco De comparaciones Con respecto A otro niño De su edad Pero realmente Después cuando lo miro Y veo como Tú bien has repetido Muchas veces Que él es feliz Me transmite esa felicidad Y esas ganas de luchar Para que él siga adelante Y pueda conseguir Todos los objetivos Que nos podamos proponer Yo quiero decirle a Israel Que lo está haciendo muy bien Porque Todos esos juguetes Que él Le tiene De madera Para manipular Para Colocar fichas Y tal Todo eso Hace que el niño Estimule El tacto fino Y Es muy útil Para Para estimular Todas sus capacidades Luego también Le vendría muy bien La relación Con otros niños ¿Él va A guardería? ¿O tenéis pensado? Sí, sí Él desde los seis meses Va a la guardería Nosotros allí En la guardería Pues transmitimos Digamos La situación De él Pero Le dejamos claro Que Queríamos Que el trato De De los profesores Y de los niños Hacia él Fuera totalmente Normal Dentro de sus posibilidades Fantástico Y la verdad Que allí En la guardería También Les tengo mucho Que agradecer Porque Ya digo Lo tratan como un niño Realmente normal Y todos los trabajos Que hacen Lo hacen como Cualquiera De los que están allí Y se vaya haciendo De lujo Vamos Yo que soy una romántica Empedernida Ella lo suya A mí me gustaría A mí me gustaría También hablar Tú después de haberte Cerrado el mundo galo Pero por favor Todavía no he hecho la pregunta Que os pasa todo Rebelión en el plató Vamos a llamar A este programa Rebelión en el plató Yo sé que Bea Te está viendo Desde la tiendecita Con su tele Sí Dile algo bonito Tío Pues Hombre La verdad que mira Hasta la emoción Y todo Yo Realmente Las cosas bonitas Se lo digo a ella En el día a día Pero ya que Somos también nosotros Admiradores tuyos Y tú me lo has pedido Se lo voy a decir A ella Ante aquí Ante las cámaras Que para mí Es lo más importante Es lo más importante Que he tenido en mi vida Y que Que ha sido Lo más Lo más maravilloso Que he llegado a conocer Que es una mujer Muy importante Y una Auténtica madre Un aplauso Hombre Por favor Seguro que yo La admira De verdad soy yo De verdad Y que Tengo La mitad Admiración Y la mitad Envidia De la mala Pues la admiración Es recíproca Toñi Que tengo Hola Buenos días Buenos días Hola Hola ¿Con quién hablo? Con María ¿De dónde llamas María? De Granada ¿Está seria o no? No ¿Emocionada? Un poquito ¿Por qué? Bueno, porque comprende a su padre ¿Y por qué lo comprendes María? Pues yo tengo dos niños ¿Tienes dos hijos? Bueno, dos niños Ya no son tan niños Uno tiene 26 Y el otro tiene 19 26 y 19 años ¿Y qué les pasa María? Pues tienen parálisis Cerebral ¿Los dos? Sí Pero son profundos Y veo que ese niño Tiene mucha posibilidad Profundos los niños Sí Severo María ¿Sí? ¿Has tenido más hijos? No Y llevas toda la vida cuidándolos ¿No? Pues sí ¿Los tienes en tu casa O los tienes en un centro? Bueno Los han centro de día Y el otro está todavía En la escolar Está en un instituto Y está en aula específica ¿Y estás tú sola Para todo O te ayudan? Tengo la ley de dependencia Para los dos Uno tengo ayuda en casa Una hora Durante la semana Vaya Una hora cada día Los cinco días de la semana Y luego tengo pues La ayuda al entorno familiar María Yo te agradezco mucho Que nos llames Y que Y que quieras ayudar a este niño Tú mejor que nadie Sabes que Hombre Tus hijos no han tenido Las mismas oportunidades Ni tienen las mismas opciones Porque tienen Porque su parálisis Es profunda ¿Cómo nos vamos a quedar Cruzados de brazos Cuando un niño Tiene todas las posibilidades Del mundo ¿Verdad? La verdad es que sí Que ese niño Llegará más o menos A andar A comunicarse Yo creo que sí Porque Yo también lo creo Llego 26 años Y sé la posibilidad Yo he deseado mucho Con los míos Y no lo he conseguido Pero vaya Guapa Bonita ¿Cómo puedes ayudar? Con 100 euros Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias María Silvia lleva Silvia lleva Intentando hablar Desde que entramos En este programa Y son las 12 y 10 de la mañana Y la pobre No la he dejado yo hablar Así que es que Abre Silvia No pasa nada Yo es que no No quería que Que se marchara Israel Sin felicitarle A él Y a Bea Porque Desde el punto de vista Psicológico Es muy importante Tener una expectativa Realista Respecto a las posibilidades De recuperación Del niño Y en ese sentido Creo que Ellos Son conscientes Del problema Que tiene Joel Pero Una actitud positiva De lucha De intentar trazarse Unas metas Alcanzables Para conseguir Les va a ayudar mucho A seguir adelante Y a estar psicológicamente Motivados Y animados Para luchar Así que felicidades A Israel y a Bea Que lo están haciendo Fenomenal Silvia que tengo Muchas gracias Hola buenos días Vámonos Vámonos Hola buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Isma ¿De dónde llamas Isma? Desde Tepona, Málaga ¿Y quién eres Isma? Pues bueno Soy una maestra Que se está recuperando De una intervención Pero gracias a Dios Eso Ahora no es lo importante ¿De qué te han operado? Pues de una cosita de chica Bueno ¿Pero estás bien? ¿El postoperatorio bien? Ahí voy luchando día a día Y poniendo una sonrisa al día Para que mi recuperación Sea más rápida Y volver a mi trabajo pronto Está muy bien eso ¿Tienes hijos? Sí Tengo dos adolescentes Y De 16 años Una preciosa chica Y un chico de 13 Y comentaba Que Que tuve la gran suerte Que mi embarazo Y mi parto Pues mi marido y yo Tuvimos esa gran suerte Que todo fue bien Y No suelo ver por la mañana Estos programas Y Me alegro De que Os sensibilitéis Porque hace muchísima falta Y en lo poco que podamos ayudar Pues Isma Decirle Decirle a Joel Que Igual que yo tuve la suerte De tener a mis niños Joel tiene La gran suerte De tener a esos papis Y que Siempre va a estar ahí Porque los papis Es que Desde que nacen Ahí estamos hasta Cuando podamos Cuando ves esa cosa Tan pequeña Y tan indefensa Que depende de ti Es cuando 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 entiendes Que ese es el verdadero sentido Y el amor El amor incondicional Sí Fíjate que no tengo ningún niño El día que tenga un niño Me salgo del cuadro Vamos Bueno Bueno Es que en el colegio Hay niños con necesidades especiales O con alguna dificultad y tal Y yo le digo a Israel Que viva el día a día Que no Que sepa que cuando entre al cole Joel Va a haber maestro Maestra Gente de De integración alrededor de él Y que le van a ayudar muchísimo Inmaculada Mira Te voy a decir una cosa Me está comentando Ana Y lo voy a decir Porque sé que te vas a alegrar Nosotros necesitaríamos Para que tuvieran las terapias Para todo un año 6.000 euros 6.000 euros Ha entrado Hasta el momento 5.200 Entonces nos falta un empujoncito Para que tenga Para garantizarle un año Y que todo el mundo cumpla Claro Eso también Que todo el mundo luego Cumpla Entonces Inmaculada Dime ¿Cómo puedes ayudarle? Yo voy a colaborar Un poquito Con 200 euros ¡Toma! Muchas gracias Gracias Muchas gracias ¡Me tengo! Hola, buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Habla con Munda Quiero decir que estas llamadas Estaban contabilizadas No penséis que Además de los 5.200 euros ¿Con quién hablo? Con Munda ¿Con? Munda 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 Me encanta Todos los días lo veo Es una alegría De ver Tanta solidaridad En En la gente andaluza En la gente Que escucha el programa Munda ¿De dónde eres tú? Yo soy de Salamanca Pero ya llevo más 50 años Aquí en Francia Y Bueno Pues Quería ayudarle a Joel Que es un niño Que por lo que veo Es un encanto Un encanto De padres Para Para ayudarle Muchas gracias Y sacarlo hacia adelante Que Munda Hace falta mucho coraje Todos los días Todos, todos los días ¿Y tú por qué lo sabes? Y durante mucho tiempo Porque lo vivo Lo vivo Y Sigo viviéndolo Yo quiero que tú cuentes La historia de tu hijo Que me lo está diciendo Ana Porque Porque Las buenas noticias Nos dan mucha fuerza ¿Eh? ¿Tú tienes un niño Con parálisis? No 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 era parálisis Era un Una dificultad De forcez Al nacer Y Y bueno Pues le quedaron Secuelas Con eso Y Pero hoy en día Hoy en día Vive Normalmente Trabajando Trabaja A casa Y Vive bien su vida Tiene otros dos hermanos Que están bien Y ¿Sabes una cosa Munda? El otro día Nico Me decía Una amiga mía Que venía de Madrid Y que había visto el programa Me decía Yo este programa No sé si no funcionaría Si solo funcionaría En Andalucía Por como sois los andaluces Y yo le dije Para nada Aquí llama gente Como Munda Que no es andaluza Que es almantina Que vive en Francia Y que llama para ayudar Pues si Porque es una alegría Muy grande La que se siente Cuando puedes ayudar A alguien Y Y la gente Que lo necesita Yo Ay el teléfono Ay el teléfono Madre mía Munda Munda Un callejito Con cri 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 Pero vamos Munda ¿Cómo puedes ayudar? Podría ayudarle con 500 500 Vamos Muchísimas gracias ¿Qué tengo? Yo Hola Buenos días Hay gente De fuera de Andalucía Que entiende este programa Mejor que algunos andaluces Buenos días Hoy viene Como viene de una inspección de trabajo Bueno No Si estoy contando una realidad Hermana Hoy viene Hoy viene Buenos días Hola Guarrito Hola buenos días ¿Con quién hablo? Con Almudena Almudena ¿Tú estás haciendo? ¿Hay alguien con un trompo ahí? Sí Están de obras Arriba en la finca Cariño Ay perdona Y esto es La locura del siglo Pero la obra es tuya No, no Que va de los vecinos Pero bueno tú Eso es lo peor Porque si la obra es tuya Almudena ¿Eres andaluza? Sí ¿Y dónde vives? En Valencia ¿Y qué haces en Valencia? Cuéntame Pues mis padres son Mi madre era de Extremadura Mi padre era de la provincia de Córdoba Y por circunstancias de la vida Se tuvieron que venir a trabajar aquí en Valencia Yo vine a los seis años Y aquí estoy Bueno le he preguntado ¿Eres andaluza? Y dice sí Y lleva desde los seis años en Valencia Bueno pero soy andaluza de sangre y muy andaluza Me encanta, me encanta Si lo digo como piropo Sí ¿Y te has casado? ¿Tienes niños? Sí, tengo una hija Me casé Mi marido también era de la provincia de Córdoba Digo era porque faltó hace dos años Y entonces me he quedado con mi hija Que está trabajando gracias a Dios Y nosotros teníamos una propiedad Que prometí que si la vendía Daría un donativo para la persona que más En ese día me pudieran coger el teléfono Y estoy para este niño, claro está ¿Has vendido la propiedad? Sí Es la que ha vendido algo Algurena ¿Cómo lo has hecho? Por favor Pues mira, es que ni yo misma me lo creo Va a salir del telediario ¿Qué has vendido? ¿Un piso o qué has vendido? No, vendí un chalet que se llama aquí Una casa de campo Ni tú misma te lo crees Va a abrir el telediario de hoy de las tres de la tarde Sí, es verdad Bueno, nos alegramos muchísimo, hija Muchísimo Gracias, muchas gracias Porque hay muchas personas que dicen Madre mía Que vendan lo que tienen Pero si es que hoy tener una propiedad Es casi una ruina Para mí era una ruina Porque desde que me quedé Cuando mi marido vivía Tenía un buen sueldo Para mantenerla, claro Sí Y desde que me quedé de viuda Pues estos señores se han llevado Todo lo que mi marido ha trabajado Claro está Estos señores no saben Bueno, Almudena ¿Cómo puedes ayudar? Con 500 euros Muchas gracias, Almudena Muchas gracias, Almudena Muchísimas gracias, Almudena Gracias, Almudena Gracias a vosotros que hacéis un programa maravilloso Solo nos falta un piquito Hasta ahora eran los 5200 que os hemos dicho A mí me gustaría irme hoy Con la seguridad de que hay un año por delante A mí me gustaría decir Si falta ese piquito Decir que este es uno de los casos más claros Como hemos visto muchas veces Que necesitan terapias para poder caminar Y luego vemos las imágenes Que realmente caminan Como por ejemplo La semana pasada El pequeñito este Que tenía el aparato especial para caminar Y iba corriendo con la pelota Y pegándole patadas O sea que es que este caso Creo que podemos verlo igual Caminando rápidamente O sea que ¿Qué tengo? ¡Llamado! Vamos Hola, buenos días Madre mía Buenos días Hola 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 ¿Con quién hablo? Con Ana ¿De dónde llamas? De Jaén ¿Y quién eres? Ana ¿Y de dónde llamas? De Jaén ¿Y quién eres? Pues ya te lo he dicho Ana Eso es como cuando pregunto Porque la culpa la tengo yo Cuando yo pregunto ¿Qué haces? Y yo me refiero a qué haces en la vida Y me dice Pues aquí viéndote Ana ¿Casada? ¿Con hijos? Viuda ¿Desde hace mucho? Va a ser cuatro años en julio Pero eres muy joven para ser viuda, ¿no? No, no soy tan joven ¿Qué edad tienes? Pues 66 años Porque no te escuché mi madre Jovencísima Que mi madre tiene esa edad y ella se siente Y además es jovencísima Yo me siento joven también de espíritu, ¿eh? Muy bien, muy bien Ahí está, ahí está Ana ¿Hijos tienes? Tengo cuatro ¿Ya todos criados, no? Sí ¿Te cuidan? ¿Eh? ¿Te cuidan? No te oigo ¿Que si te cuidan? Hombre, sí Ellos viven ya cada uno por su parte Pero sí, vienen mucho a verme Pues yo aprovecharía la ocasión Que sales públicamente Para decir que vayan más a verte Protesta si tú quieres Que vengan más No, vienen mucho, ¿eh? Ah, muy bien Vienen mucho Ana, ¿cómo puedes ayudar a Joel? Con 500 euros ¡Bien! Muy bien, muchas gracias Gracias, gracias Gracias Yo Yo, Israel Dime, Toñi Han entrado llamadas Llamadas Que sumando todas las llamadas El que ha dado 500 El que ha dado 200 El que ha dado 50 El que ha dado 20 Hacen un total de 6.000 euros ¡Bien! ¡Bien! Muchas gracias Yo lo agradezco a todo el mundo Me lo agradezco a todo el mundo que ha llamado Y lo que hay que lo ha estado viendo ¡No lo hemos conseguido! ¡No lo hemos conseguido! ¡No lo hemos conseguido! Oye Os estáis revelando ya de una manera Toñi, me dejas hacer una pregunta a Israel En nombre del programa Israel, soy Nico Compañero de Toñi Hola, buenos días Me permite una preguntita Primero te hago la exposición Compañero Igual que cada persona es un mundo Pues cada caso que vemos aquí es un mundo Las personas responsables del programa Suelen decidir Cómo Encausar toda la ayuda Que vas a recibir En tu caso Lo estudian Son humanos Se podrán equivocar Pero lo van a hacer Con todo el cariño del mundo Imagínate No lo sé Imagínate Que lo que te proponen es Que ese dinero Que te ha llegado Vaya a una clínica Donde Vayan a realizar la fisioterapia De tu niño ¿Tú estarías de acuerdo? Sí, claro Por supuesto Si yo aquí estoy Para Para Conseguir las terapias Para él Pues te lo agradezco mucho Es que una señora Está muy enfadada con nosotros Porque estuvo aquí con nosotros Hace unos meses El dinero Decimos Que se lo ponemos En una clínica Y dice ella Que se lo demos a ella En la mano Nosotros no manejamos dinero Son las personas Que ayudan Las que han dicho Lo llevo a una clínica Nosotros No tenemos culpa Yo ya Ya le comento Que yo estoy aquí Por Por las terapias De mi hijo Pues Realmente Lo que sí Es Lo que sí Si este caso ocurriera Como realmente Los que a mí Me han abierto las puertas Y me han tratado Como una verdadera familia Nos han cogido Con mucho cariño En la asociación De Aspase Sevilla Yo sí pediría Que si este caso Fuera así Pues que Ese dinero Fuera destinado Para esa asociación Que es la que me gustaría Que el niño Le diera la terapia Yo te lo agradezco mucho No, no estamos hablando Te cuento Que tu caso Tu caso es como El 99,99% De todos los casos O sea que Las personas Que piden ayuda Y las reciben Las encausan Como nosotros Le proponemos Y le proponemos Como dice la gente Que ayuda O sea que Muchas gracias Por tu respuesta De todas maneras Quizás Lo planteamos así Para contestarle A la señora Esta que está Tan enfadada Es decir Mire usted Si es para el niño Pues para el niño va De todas maneras Fijaros Hay veces que me dicen Por la calle Hay alguien Que no lo ha necesitado Lo suficiente Porque Nosotros podemos Cometer errores El que se sienta aquí Para decir No tengo para comer Yo entiendo Que es porque No tiene para comer Y si al final Es mentira Que nos ha pasado Una vez Hemos pillado Una mentira En su conciencia Quedará ¿No? Es decir Yo no voy a dejar De ayudar Nosotros no vamos a dejar De ayudar A la cantidad De gente Que es verdad Que lo necesite Porque hay alguien Que te mienta Pues que se le caiga La cara de vergüenza Y que vaya por la calle Y decir Pero vamos Y a mí me daría vergüenza Ir por la calle De mi pueblo Que me conoce todo el mundo Y que todo el mundo Me señale Y me diga Has pedido Y yo no lo necesito Yo creo Yo creo que ese Más castigo Dime Israel Perdona que te interrumpa Yo Es cierto Que habrá gente Para todo Pero también Creo yo Que Como tú bien dices No pueden pagar Justo por pecadores Porque realmente El que se sienta El que se sienta aquí Y pasa Un mal trago Entre comillas Ya por nervio Por sentimiento Por como es la situación Creo que realmente Es porque Verdaderamente Lo necesito En efecto En efecto Un beso Israel A vosotros Israel Dime, dime Toñi Dile a Bea Que tengo Que estoy ahí Te está escuchando Te está escuchando Te está escuchando Pues Bea Estoy aquí debatiéndome Entre la admiración Y la envidia Envidia cochina Vamos Que no estuviera yo Ese día en ese foro Hombre Un beso muy grande A vosotros Muchas gracias Muchas gracias Bueno No es mala manera esta De empezar un lunes Por la mañana Sintiendo que podemos Hacer algo Por cambiar la realidad De un niño de dos años Se hace el milagro Todos los días ocurre Un andaluz llama Dice necesito ayuda Y vosotros respondéis Se hace el milagro Hacemos una pausa Para la publicidad Muy corta Y enseguida volvemos De nuevo en directo Desde Málaga Para todos vosotros Son las 12 y 40 minutos Antes de avanzar Con el programa Recordaros Que esta noche No se puede salir a la calle Alarma total ¿Y eso? El que salga a la calle Corre el riesgo De... De que le llueva De que le llueva Sobre todo De perderse un programón Porque esta noche ¿Qué vais a ver en la tele? ¡Yo la llueva! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Muy genial! Nos ha llegado una historia Esta noche A través de una carta Luego me la cuentas Luego te la cuento ¿Te puedes decir Que la carta tenía 16 folios? Eso te lo puedes decir ¿No? ¡Qué barbaridad! Y que en cada folio Yo he llorado leyéndola Eso te lo puedes decir ¿No? ¡Qué barbaridad! Pues esta noche Vamos ¿Y te puedes decir solo ¿Qué es de una abuela? A la una y media ¡Venga! ¡Venga! ¡A las diez! Pero te digo que me lo cuentas Hace tú un ratito ¡Ea! Vale Y si me lo cuentas A las dos menos cinco Es un pelotazo ¡Ea! Pues a las dos menos cinco Te lo cuento Vale Te estoy viendo con el rosco En la mano Claro Como no nos va a pagar Pues lo que te hace Pero escúchame Es que me echas la culpa A mí como si yo tuviera alguna O sea La verdad es Como parece ser Que vamos a cobrar poquito Ya he comido poquito Parece que vamos a cobrar menos Pues por lo menos Las pelas con pan son menos ¿Sabes? Ya, ya se va a comer Vamos Lo único gracioso Que hay en todo esto Que todo el mundo se cree Que estamos hablando de broma Pero no Aquí lo único Que no nos reímos Somos nosotros Bueno Nos vamos a ir ahora A celebrar Como la ayuda Ha llegado a la casa De una andaluza Que en algún momento determinado Tuvo que llamar a este programa Para pediros ayuda Una madre Que con 27 años Sandra nos contaba Que como se había Ha quedado huérfana Muy jovencita Y ya que no le hablásemos De pasar penuria Que ella sabía Lo que era dormir Un mes En una playa Vamos a recordar Nos vamos a ir ahora Hasta Mijas En Málaga Para ayudar a una madre Muy jovencita Que nos ha llamado Por la sencilla Y complicada razón Y la dura razón De que ya no sabe Dónde llamar Para darle de comer A sus hijas Nos decía una cosa Dice mira Yo ahora mismo Estoy viviendo de la caridad Que eso es una expresión Que a mí ya me hace daño Pronunciarla Y a mí la única solución Que se me ocurre Es entregarlas a alguien Y que las ponga grandes Y esa nunca puede ser Una solución Para una madre Pues las cosas Están muy duras La verdad Hoy ya era la situación Ya sé que no sabía Que iba a ser con mi vida Porque hoy no tenía nada Absolutamente nada Para darle a las niñas De comer Que allí estaba mi niña Le puse de comer Y nada más que había Para ella Para las dos Y ella me vio Que estaba sentada Con un vaso de té Que me hice Y me dice Mamá ¿Tú hoy no vas a comer? Digo No cariño Que no tengo hambre Dice Toma mami Te doy un poquito De mi comidita Digo No cariño Cometela tú Y ella se da cuenta La verdad Que sí que se da cuenta ¿Cómo te ves tú Con 15 años Durmiendo en una playa Con tu hermana? Pues no quedaba otra Doña ¿Dónde íbamos? ¿Con tu madre También estaba en esa playa? No Mi madre conoció A la pareja Que tiene ahora Y ella pues Ha rehecho su vida ¿Era verano? No, era invierno ¿Y quiénes estabais? Pues mira Estábamos yo Mi hermana Una de las mayores Su... Mi sobrino ¿Cómo puedes ayudar a Sandra? Pues yo quiero ayudarla Mandándole durante seis meses Pues pañales Fotitos Toallitas Lo que haga falta Y también además 50 euros Para ella Toma ya Pues mira Yo pienso Mandarle 300 euros Pa' que quiera Para que quiera Y 300 euros Pa' pagarle Una de las que Toma Toma Durante dos años Te voy a ofrecer 100 euros Toma Yo quiero que te regrese A boca Que mucha gente Ahí Pero nadie Está ahí En tu boquita Y la boquita Tiene que masticar Corazón Pues si no te veo Por un chupo Sube la boca chupando Eso tiente Que te lo arregle Que yo te lo voy a pagar Muchas gracias Muchísimas gracias Surgen muchas historias De esa lista tan larga De llamadas Solo os voy a contar Una anécdota Trini Esta señora tan graciosa Que ha llamado Ha estado durante muchos meses Pagando los 100 euros Que le prometió Incluso ha habido Ahora nos contará Como lleva su boca Ha tenido extracciones De muelas y dientes Que le dolían Muchísimo Y ahora ha tenido Que parar Porque ha tenido Un problema personal Trini Por eso Que yo creo Que Se establecen Relaciones personales Y luego una entiende Que lo que has prometido A lo mejor No puedas cumplirlo Pero Sandra Sigue hablando con Trini Le ha dicho Que no importa Que cuando pueda Otra vez Pues que sigan Pasándole los 100 euros Que ya bastante ha hecho Eso es solo una De las anécdotas El resto de las anécdotas Nos las va a contar ahora Sandra Que se encuentra Con Amanda Párraga Amanda ¿Dónde te hallas? ¿Dónde te encuentras? Pues me encuentro En casa de Sandra Que te tengo que contar Que cuando hemos entrado aquí Por la mañana Casi nos tenemos que volver ahí No porque el piso No lo tenga pagado Que ya lo tiene pagado Y de sobra Sino porque es que No cabíamos No sabíamos Dónde sentarnos Hemos estado toda la mañana aquí Nos poníamos en un ladillo Nos poníamos en otro ladillo Porque es que mira Te voy a poner un ejemplo Mira como está el sofá Toñi Mira como está el sofá Todo eso es de ropa Madre mía Y como te imaginas Que nos podemos sentar aquí Mira como está el sofá Llenito Llenito de ropa De zapatos De jerseys De chaquetones Vamos que no le falta De nada De nada De nada Para estas dos niñas ¿Verdad que sí? Aquí está conmigo Sandra Que está súper contenta Y bueno pues Ella nos va a decir Que nos ha regalado esta ropa ¿Quién te la ha regalado Sandra? Me la ha regalado Buena Toñi Me la ha regalado Nerea De su sobrinilla Y me la ha traído Con mucho gusto La verdad Y la verdad Que yo muy contenta Muy feliz Mira Sandra Bueno encantada De volver a hablar contigo Guapa Igualmente Que yo quiero que tú Me hables de nombres propios Vamos a ver Tú terminas el directo Después de la adrenalina Que hombre Salir en la tele No es fácil Después de los nervios Después ¿Qué pasa a partir De ese momento? Te llama Cristina Y ¿Qué te dice por ejemplo? Pues me llama Cristina Me pasa la lista De los nombres De todas las personas Que han llamado Yo me pongo a llamar Gracias a mi madre A una amiga Y un amigo Que me dejaron sus teléfonos Para poder llamar Y me puse en contacto Con cada uno Y aquella misma tarde Pues vino Manuel De Churriana Vino Cristina Y su marido A traerme comida También con Herminia Y sus tres niños Que le dieron un regalito A mis niñas Y la verdad Que ahí fue ya Un no para Todos los días Era quedar con alguien Y la verdad Es que muy contenta Toñi La verdad Es que sí Las niñas Sobre todo Las dos Has reaccionado muy bien A la ayuda ¿No Sandra? Sí Sobre todo Mi mayor Porque la chiquitita Bueno va No Todavía no Se entera Pero la grande Es muy contenta Ella no sabía El primer día Para donde tirarse Para el mueble Para la nevera Estaba loca De contenta Ella no sabía Si comerse un yogur Si comerse una magdalena Si comerse una galleta Y ella está contenta Y mami puedo Y mami Digo sí cariño Todo lo que tú quieras Te lo puedes comer Hoy Dice vale Y ella la verdad Todavía sigue estando contenta La verdad Porque gracias a Dios Puede comerse todos los días Un yogur O beberse un vaso de leche Y la verdad Falté que llamaste A mí me gusta Que pasen estas cosas Salió en diciembre Si hubiésemos entrado En enero Estaríamos en la euforia De decir Bueno Hace 15 días Que ha pedido ayuda Y es normal Que tenga el frigorífico lleno Y la alacena llena Pero es que han pasado Casi cinco meses Y cinco meses Que tú Sandra Estás como en paz Porque hay mucha gente Que sigue ayudándote ¿No? Sí La verdad Es que tengo contacto Con muchos de ellos La verdad Es que sí Y me siguen ayudando En lo que pueden Yo nada más Que tengo que llamarlo Y pedirle ayuda Y la verdad Es que los tengo ahí ¿Qué le pasa a Trini de Sevilla? Que te ha estado ayudando Y ha tenido que parar De ayudarte ¿No? Sí Ha tenido que parar Porque la pobre Ha tenido un problemilla Que le pasó En la feria de Sevilla Y la pobre Con mucha pena Me dice que no Me puede ayudar Por ahora Que está un poquillo apurada Y yo le he dicho Que no pasa nada Que ella tranquila Que no Que esté tranquila Que no pasa absolutamente nada Y la verdad Que está un poquillo apurada Sandra Buenos días Soy Miguel Ángel Buenos días Ya estamos viendo Por las imágenes Que ayuda material Has tenido más que de sobra Se ve Pero a mí me gustaría Preguntarte Que qué Qué te ha aportado Todo esto A nivel personal A ti Hombre A nivel personal Estar tranquila En el sentido De De no tener Que estar pensando Todos los días Y el que darle De comer Y a lo mejor Le falta una medicina Y poder comprársela Esa es una tranquilidad Que yo antes No la tenía Y la verdad Que con todo lo que hay La comida Que me ha llegado Y sigo teniendo Vaya que Eso es una tranquilidad Muy grande La verdad Es que disculpa Toño Es que mira Cómo está la mesa Es que no sé Si la habréis visto Pero después De todo este tiempo Mira cómo está La mesa Que está repleta Es que ya Como no le cabe Como no le cabe Lo tiene que poner Encima del frigorífico Ahora alguien Nos lo va a enseñar Porque es que Como esta casita Es un poco pequeñita También hay que decirlo Pero mira Mira cómo está el frigo También lleno de cosas Por todos lados Es que abro cualquier sitio Y hay comida Va a tener razón Amanda Que te vas a tener Que salir de la casa Sandra Ya te digo Es que esta mañana No sabíamos de verdad Dónde colocarnos Toñi Para una madre No creo que Hay pocas cosas Más duras Que no tenerle Nada que darle De comer a sus hijos Yo le quiero dar la gracia A los nombres propios A todas esas personas Que formaron parte ¿Tú la tienes escrita o qué? Sí, lo tienes ahí Sí, yo tengo aquí Mi notita Yo tengo aquí Y un dibujo Del niño de Faustina Una muchacha de Jaén Que me lo mandó Y le tengo mucho cariño La verdad es que Tengo mucho cariño Pues vamos con esta lista Vamos con esta lista Venga Venga Mira la lista Empieza por Por la De Benarmadena No, por la No Agustín Isabel Faustina Laura Victoria Antonia Trini Belén María José de Gerona Que hablo mucho con ella A Noelia A Ana A Manuel Que fue el muchacho Que vino aquella tarde A traerme la comida Milagro A Paquita de Marbella A Cristina Y su marido A Mari Carmen Otra Mari Carmen A Eva A Eva A Isma Que le quiero mandar un beso De aquí muy grande Porque ha tenido un problemilla Ha perdido el bebé que traía Y la verdad es que lo está pasando malamente A Encarni A una muchacha mina Que le trajo ropa también Y le trajo comida Me trajo Me mandó al Mercadona Y me trajo comida A José y su novia Después Girola A Sara de la Cruz Roja Que gracias a ella Estoy recogiendo comida Cada 15 días A Macarena A Mercedes A la ayuda del público Que me llegó también Gracias a Tania Que fue la que Me dio entre Entre el público A Sonia A Madalena Y a Arminia Y a sus niños Y la semana que viene A... Gracias a Eva Una muchacha de Málaga Pues voy a ir La semana que viene A ayudarle a limpiar su casa Porque la va a pintar Anda Y dice que para llamar A alguien de la calle Pues... Que me lo... Que me lo da a mí Y la verdad que le estuvo Agradecida la verdad Sandra Así que toda esa es la ayuda Sandra Me gustaría tener La mitad de los amigos Que te han salido a ti En este programa La verdad que sí La verdad que Estoy muy contenta De haber salido Y nosotros Gracias a ustedes Sí, estuve también De vacaciones Con Faustina La verdad que estuve Muy contenta Con su niño ¿A dónde te fuiste De vacaciones con Faustina? Eso no lo puede... Pero eso no lo puede Tú contar Así como una cosa cualquiera Que callate lo tenía ¿Dónde has estado? En Jaén Estuve en Jaén En Semana Santa Y la verdad que muy bien Pues nos alegramos mucho Un beso muy grande Sandra Nos alegramos por ti Y por tus niñas Muchas suerte Muchas gracias Ana, la Ana que ha nombrado No serás tú, ¿no? Ana Varderrama ¿La Ana que ha nombrado Eres tú? Pero me han dicho Que colaboras con Cruz Roja ¿O qué? Sí, yo soy voluntaria Es que no te entiendo Ana, lo que me estás diciendo ¿Qué me estás diciendo? No, ha dicho Sara Ah, Sara, vale Que la conoces tú No, pero Cuando ha dicho Cruz Roja Pues a mí me han orgullecido Porque soy voluntaria Y todo lo que sea Trabajo de Cruz Roja Pues me enorgullece Porque son mis compañeros Bueno, pues yo me he enterado fatal Porque como es lunes Estoy desentrenada Me he enterado fatal No pasa nada Bueno Lo más importante yo creo De todo lo que hemos visto Es ver esa cantidad De... Cómo ella sabía No es el momento solo de la llamada Cómo ella sabía Lo que le había ocurrido A cada persona Las personas que estaban pasando Por un mal trance Las que estaban pasando Por un buen trance ¿No? Las relaciones que se crean Yo creo Sí Hombre, eso es fundamental Ya no solo Como decía Miguel Ángel No es la ayuda material Que te llega Es también en lo personal Y la cantidad de gente La amistad de Tami Toñi La amistad hay que valorarla Desde otro punto de vista Y lo que digo Y que te abre puertas A nuevas oportunidades Además una de las cosas fundamentales Que antes decía Tami Toñi Y perdona Lola Que te corte Es Uno puede ayudar Hasta donde puede Es decir No se le puede exigir más Pues en el caso Este particular Pues la señora Se compromete a una ayuda La pobre no puede Y no hay ningún tipo De reproche Porque tú no le puedes reprochar A alguien que da fundamental Silvio por ejemplo En eso también Bueno Lo incauza Digamos En lo que es una A mí me gustaría añadir Que efectivamente El elemento de apoyo emocional Es importantísimo Porque una situación De penuria Como la que está pasando Sandra Es muy mala Para la salud De Sandra Lógicamente Porque le provoca estrés Y si entendemos Que el estrés Es una incapacidad De la persona De poder responder De manera adecuada A las demandas De la situación Ella no siente Que tiene recursos Porque no tiene trabajo No tiene otros medios El hecho de que haya Un grupo de personas Que le den apoyo emocional Le den sostén Y le den ayuda económica Hace que no se sienta sola Con lo cual Al no sentirse sola Y le da seguridad Se siente con más recursos Para afrontar la situación Seguridad de afrontar El día de mañana Cualquier otra incidencia Que le vaya Bueno Vamos a conocer A una mujer En Algeciras Que los algecireños Que me estén viendo Seguramente Sabrán quién es Y me Y reconocerán Que merece La pena conocer A una mujer Que tiene Que hace honor a su nombre Estrella Se llama Estrella Guerrero Es viuda Madre de cinco hijos Y tiene 64 años Bueno Los cinco hijos que tiene Prácticamente están criados Lo que pasa Que ¿Qué pasa? Pues lo que está ocurriendo ahora Que hay algunos Que hay algunos que dependen todavía Ellos y sus familias De ella Tiene una pensión pequeña Paga hipoteca todavía Paga luz Paga agua Pero es que Se ha traído A uno de sus hijos Con su mujer Y sus dos hijas Que también comen De esa De esa De esa pensión Pero no solamente eso Ella está aquí Porque desde que nacieron Prácticamente Tienen acogida A sus dos nietas Lily Que tiene ocho años Y Estrellita Que tiene seis años Estas niñas Son el motivo De la vida de Estrella Su hija No está bien Y ya nos va a contar Por qué Tiene problemas de adicción Y ella se ha hecho cargo De sus nietas De hecho Las niñas La llaman mamá A ella Y Ella Dice frases Y perlas tan bonitas Como cuando yo recogí A mis nietas Es como si yo Hubiese vuelto a parir Su marido Ha sido Un hombre muy querido En el pueblo Fue policía Y luego fue enfermero Ella cuando estuvo bien Y sus niños eran pequeños Y estuvo bien Se dio cuenta Que en Algeciras Había muchos niños Que no tenían para comer Y organizó una asociación Y les dio de comer a los niños Es decir Que esta mujer Ha hecho mucho por Algeciras Y mucho Y mucho por los niños Porque le encanta Ahora Necesita que nosotros Hagamos por ella Pide para comer Para darle de comer A sus nietas Estrella se encuentra Con nuestro compañero Enrique Gallego En Algeciras Enrique Buenos días guapo Hola Toño Y buenos días ¿Qué te pasa Estrella cariño? Es que está Está muy muy nerviosa Buenos días Toño Mira Estrella se apellida Guerrero Fíjate tú Que contraste de nombre Estrella por un lado La estrella de la mañana ¿Eh? Y Guerrero De apellido De luchadora Que es Porque ella La verdad es que No está pasando Por su mejor momento La vida La está poniendo a prueba Por supuesto que sí Pero ella ha dicho Que va a salir Para adelante Tengo que salir adelante Tengo que salir adelante Porque tengo que subir A estas dos hijas mías Porque son hijas de mi hija Es sangre de mi sangre Y por supuesto Las tengo que subir Hasta Vamos al máximo Hasta que Dios me dé Un hilito de vida Tengo que estar con mis hijas Estrella Y con otra pequeñita Dime Toñi, cariño Que bonito es Cuando una sale Mira ¿Sabes lo que ha ocurrido Cuando tú has salido en la tele? El primer plano Que hemos tenido tuya Con la mano cogida Enrique Como si fuera tu nieto Que todo el mundo En el plató Ha sonreído Eso Eso Se provoca o no se provoca Eres de esas personas Dime, dime Esto es un amor Que yo tengo en mi vida Y esta falta De este cariño De estos hijos Esto es lo más grande Para mi Toñi Esto de ustedes Tú no te puedes hacer una idea Lo que es esto Y lo que es la compañía Ahora mismo que tengo Con estas dos personas Tanto con Enrique Como el chico Que está en la cámara Con Marco Con Marco Que me están dando Una fuerza enorme Marco Estrella Una fuerza enorme Y tengo Me tenéis que ayudar No te preocupes Toñi, por favor, cariño Oye Por mis nietas Por mis hijas Por todos los problemas Que vaya a saber ¿Por qué no hablamos? Que vaya a saber, cariño Bueno, yo quiero que tú me cuentes Escúchame Te he visto apretarle muy fuerte Enrique la mano Se la tiene que soltar Que tiene una niña chica No le vaya a dejar sin circulación No No, no Oye Estrella No pasa nada Cuéntame ¿Por qué tienes tú a tus nietas Desde que eran un bebé? Estrella ¿Por qué eres tú la madre De tus nietas? Pues mira Toñi Mira Toñi Esto es largo Mi hija Como ya tú bien has dicho Estaba Está en la droga Entonces mi hija Tenía trabajo Ha estado trabajando Conocí a un hombre Un noruego Y tuvo su primera hija Este señor Le iba a haber puesto Los apellidos Pero por los motivos De su adicción Porque estuvieron viviendo juntos Le tenía puesto una casa Estaba muy bien situado Pero debido a su adicción La tuvo que dejar Esta niña Tragó mi comio Esta niña Tiene muchísimas cosas Le dan ataques de epilepsia Ah, ¿tu nieta? Es imperativa ¿La mayor? ¿Lili? Sí, sí Rosa Lili No lo sabía Guapo Sí La tiene muy controlada Porque tiene una neuróloga Que va cada tres meses Cada seis Depende Y está bastante bien Casi casi la epilepsia Ya no la tiene Pero tiene la imperatividad Entonces, ¿qué pasa? La niña Al no poderla yo recoger Se la llevaron a Puerto Real Al colegio de aquí De Cádiz Un centro de acogida En Puerto Real Íbamos a verla Cada mes Mi marido y yo Por las mañanas Porque teníamos una vez al mes Y a verla Se veía Hasta que ya por fin Pues recogía a mi nieta A mi niña A los dos años Pues mi hija seguía igual Y conoció a otro hombre Tuvo otra hija Estrella También Esa fue llamarme La asistenta social Y de momento Me puse en contacto Y la niña Fue sacarla del nido De la residencia Punta de Europa De aquí de Algeciras Y traerla para mi casa Ya teníamos dos Con toda la felicidad Del mundo Y todo lo más bonito Mis dos niñas Seguíamos adelante La crisis esta Ha traído muchísima ruina Y en particular En mi casa Porque ya no solamente La vida de mi hija Con su drogodependencia No Tengo a un hijo mayor Que ha perdido Completamente la cabeza Por una separación Que ha tenido De su segunda pareja Está casi casi Viviendo en la calle Yo lo he tenido aquí En casa En Pelayo Lo sabe toda la gente De Pelayo He hecho todo lo posible Tanto de médicos De operaciones De catarata Todo Pero ha sido imposible Él está otra vez En la calle Él me llama De vez en cuando Porque dice Que está en San Pablo Pero ya lleva bastante Casi me y medio Que no sé nada de él Yo me estoy comiendo Por dentro Porque la verdad Es muy fuerte Hombres que han tenido Negocios Muchachos que han podido Seguir adelante Porque te estoy hablando De mi hijo Tiene 44 años Tiene nietos ya ¿Eh? Y eso es muy doloroso Supuestamente estará En la calle Estrella Ahora no vienes por aquí Estrella Dime Toñi, cariño Mira, yo He leído tu vida Tú ha habido momentos De mucha felicidad Porque tu marido Era un hombre bueno Buenísimo Buenísimo Y los dos Estabais de acuerdo en todo Teníais cinco hijos Cuando Con un trabajo Y estabais de acuerdo en todo Montasteis una asociación Para ayudar a los niños Y él estaba contigo En la asociación Eres una pareja Maravillosa Sí, sí Sí Montamos la asociación Pro Derecho Humano Del Niño Aquí en Algeciras Y en Alastando Henderson Pusimos una casa hogar Tuvimos niños internos Teníamos niños Que recogíamos de la calle Que íbamos mi marido y yo Viendo por la calle Ancha Por la Plaza Arta Por la calle Convento Por todas las calles de Algeciras Sobre las siete y media A las ocho de la tarde Y recogíamos a estos niños Y no los llevábamos A mi propia casa Yo los bañaba Le poníamos ropa De mis hijos Porque el más pequeño mío Era Javier Que tiene hoy Veintisiete años Y ya de ahí cogimos Pusimos guardería La persona que podía ayudar Nos ayudaba Para el que no ayudaba Porque no podía ¿Cuántos niños tuviste? Llegaste a tener en la guardería Que era La guardería funcionaba La guardería funcionaba Diez por la mañana Sí, pero funcionaba Con donaciones Y con ayudas Era una asociación No había que pagar ¿Cuántos niños Llegasteis a tener en la guardería? Pues mira En una de las guarderías Tuvimos veintiséis Y en otra tuvimos treinta Estamos en ser dedicados A cuidar a los demás De la vida Tiene un corazón Que no le cabe Estrella Y después la casa Y después, perdona Y después la casa hogar Tuvimos lo que era Al internado Que los domingos Los sacábamos a los niños Que no podían En que mi marido Teníamos una furgoneta Y los sacábamos los domingos A dar una vuelta Por el campo Por la playa Por donde Por donde buenamente Podíamos llevarlos Y nos juntábamos A lo mejor Diez o doce No, no Es que es alucinante ¿Estrella? Dime cariño Yo creo que es más fácil Tú que has estado En las dos posiciones ¿Verdad? En la de ayudar Sí, hija Y ahora pedir Que te ayuden a ti Y a tus nietas Es más fácil Estar en la otra posición Que en esta Que sí Por supuesto que sí Por supuesto que sí Porque lo mío es dar Lo mío es dar Pues ahora que toca Abro mi corazón Y doy todo Escúchame Ahora me cuesta mucho trabajo Lo que tengo que hacer Toñi Pero no tengo más remedio Que hacerlo Pues ahora te toca recibir ¿A qué hora le toca recibir? Sí Ahora le toca recibir Yo quiero que tú me cuentes Cuál es tu situación Y cuál es tu sufrimiento Ahora mismo ¿Qué es lo que a ti te angustia? Por favor ¿Qué te falta Para tus nietas? Pues mira Toñi Yo con lo que gano Tengo que pagar Una parte de hipoteca No es hipoteca Yo lo que pago Son intereses Porque a mí me han hecho Un moratorio Porque al morir mi marido Carlos no quería pagar Lo exceso de defunción Entonces ¿Qué pasa? Que a la hora de tenerlo Que enterrar Pues claro Tuvimos que ir al banco A pedir un dinero Que me costaba Tres mil Trescientos euros El entierro de mi marido ¿Y tú te has empeñado por eso? ¿Después de tener la casa pagada? ¿O qué? No Yo pedí ese dinero En el banco Y me lo dieron Pero hasta que no pagué El último céntimo No estuve cobrando Lo que era la pensión De setecientos setenta Y tanto euros Que es de mi edad Hasta que no lo pagué todo No empecé A digamos A cobrar ¿Pero qué pasa? Que ya empecé Ya se me quedó Unos meses Atrasado de lo que es hipoteca Me hicieron una moratoria Y tengo que estar En noviembre En noviembre Es cuando Cumple el primer año Yo tengo dos años Dos años O pierdo la casa Y francamente No la voy a poder pagar Porque mis hijos No me pueden ayudar Ninguno El que me pueda ayudar Tiene su vida Su mujer también trabaja Tienen una hija Yo no pido Porque sé Que al fin y al cabo Tiene que hacer Muchos kilómetros Pero escúchame Vamos a ver Estrella Escúchame Vamos a ver Por una parte Yo voy a pedir Para que las nietas Puedan comer ¿Vale? Por supuesto Es lo que pido Toñi Eso es lo que necesitamos Lo más importante Sí Toñi Sí Escúchame Yo necesito Saber ¿Por qué tú Ahora mismo Con la pensión Que tienes No le puedes Dar de comer A tus nietas ¿Cuál es el problema? Que tienes que pagar mucho ¿No? El banco ¿Qué más? Claro Tengo que pagar Trescientos y pico De lo que interese Tengo que pagar Trescientos cincuenta Que son de interese Porque entra también El seguro De hogar O no sé qué Tengo que pagar Comprar O sea Tengo que pagar El exceso Tengo que pagar La luz Tengo que pagar El agua Y hago la compra Cuando cobro De ciento cuarenta A ciento treinta Tanto de yogur Como cosas Las primeras necesarias De las niñas ¿No? La leche Y cosas así Y con eso El día diecisiete O el día dieciocho Francamente Me quedan doscientos y pico El día diecisiete O el día dieciocho Ya me quedo Casi en rojo Porque hay que comprar aceite Hay que comprar jabón A mí hay una frase Hay una frase Que nos ha dicho Estrella Dice Los primeros quince días del mes Se te pasan muy rápido Y los últimos quince días Muy larguísimo Muy larguísimo Porque llega el día quince Y lo primero que hace Es pagar el pan Para que le fie Para el próximo mes Y yo me he visto Me he acordado yo Si me está viendo Paco El carnicero De mi barrio Mi madre Y mi madre decía Esto es para Paco El carnicero Esto es para Claro Porque al final Cuando te fían Tú tienes que pagar Para que te sigan fiando Eso es una rueda Exactamente Estrella Yo quiero que me hables De cosas bonitas De las niñas Porque ya vamos a poner Los teléfonos Y te vamos a ayudar Pero con alegría Con la alegría Que tú te mereces Que llevas toda la vida ayudando Me han dicho Que son más listas Que el hambre Bueno Pero lista Lista de verdad Dice que cuando llega la madre La madre va a verlas De vez en cuando ¿No Estrella? Tu hija Si mi hija viene De vez en cuando a verlas Si Y que le dice Que le dice Pues mira Le trae a lo mejor Rotuladores Porque le encantan pintar Ellas son muy dibujantes Las dos Las dos le buscan Hacer muchas cositas De pintura Muchas manualidades Se quedan mirándolas Te han hecho un cartel Cada una Te han hecho un cartel Con un dibujito Y unas letras Que Estrellita Ayer le metía Buya a la hermana Porque Estrella Aunque tenga seis años Pero es una niña Que lleva una mentalidad Y una cosa preciosa Dice que el otro día Llegó la madre Que llegó la madre A la casa Y cuando la madre Salió por la puerta Le dice a la abuela Hoy que desgasta Esta abuela Mamá Le dice mamá Mira Toñi Ese es el dibujo Que te han hecho A ver que bonito Y yo no Mira Toñi Estas dos Esas dos es las que te van a sacar A ti de la ruina económica Fíjate lo que te digo Por supuesto Que si por lo menos La alegría Y al faltarme Un apoyito Un calorcito Esto quien lo ha hecho ¿Lili o Estrella? ¿Quién lo ha hecho de las dos? No Este es de Estrella Las chiquitillas Y ese es otro Y ese es de Lili La del pelo suyo Que le metía Buya Si es el tuyo Ese eras tú Ese eres tú Muy elegante Muy elegante Muy delgadísima Mira como me ven los niños Muy delgadísima Esbelta y elegante Y con mecha Que me dice Mamá Le pongo un bolsatoñito Claro Ponle algo Dice Por eso que la mano Yo la voy a llevar museca No museca Me decía Escúchame Estrella Te llaman mamá a ti ¿No? Si, si Mamá ahí Que date cuenta Que a lo mejor Alguna señora De aquí del colegio Porque el colegio Ellos vivimos en Pelayo Tú sabes Y el colegio está aquí A tres casas más arriba De casa ¿No? Y a lo mejor Hay alguna madre Que le dice ¿Y tu abuela cómo está? Porque como estoy ahora Con los dolores de pierna Y eso Que no es mi abuela Que es mi madre Perdona señora Pero es mi madre Si, si Son huecos Cualquiera ¿Y a su madre Cómo le dicen? Pues mira A su madre Yo cuando viene Le digo Mamá Y ella misma Mi propia hija Dice No mamá Tú eres La madre de tu mamá A mí que me llamen Como quiera Y ahí queda Y ahí queda la cosa Y nos reímos La estrella Empezamos a lo mejor Nada Tontería y bromas Lo que las niñas Dicen mucho Que a mí me ha dado Un poquillo de penilla Porque Creo que cuando Dicen que su madre Es muy mentirosilla ¿No? Porque a lo mejor Les promete que va a venir un día Y a lo mejor No aparece No aparece Eso sí que me parece Que hay que decirle a tu hija Que se corte un poquito De ella Sí porque La última vez que estuvo Ya te digo Ahora mes y medio Dijo el viernes venimos Que vamos a hacer La fiesta del pijama Llegó el viernes Y no vinieron Y me dice Mamá ¿Por qué no llama A mamí la roca? Dice Porque ha dicho De venir Y no ha venido Es una mentirosa Y yo se lo dije Yo se lo dije Digo es verdad cariño Tú no te preocupes Que cuando le pongamos Tardo al teléfono La vamos a llamar La chica estrella Dice Abuela Cómprame Es que tiene Tiene una anécdota buenísima Dice Abuela Cómprame una chucha Dice no tengo Dice hija Que gana tengo ya Que cobre ¿Cuánto te queda Para cobrar? Qué bueno Y Lili el choppe Y Lili el choppe Mami cuando va a traer el choppe Hija ¿Qué hay? Mira vamos a tomar desayuno Porque me pongo así Por la mañana y por la tarde Vamos a tomar desayuno andaluz Y estrellitas más gruesas Más grandotas Manchas ¿Sabes? La Lili es más finita Y Sartemil le dice a la hermana Lili Que hay que tomar desayuno andaluz Venga mamá ¿Tú que los quieres Con sal o con azúcar? Yo no Yo con sal Que se me caen los dientes Aceite y azúcar Pero mira como lo hace El desayuno andaluz Es que Y otra cosa El otro día fue a una excursión Es que Me han contado muchas anécdotas Que me hacen mucha gracia Te fueron a una excursión Y estas cosas Que la excursión Intentas sacarte de todo Una foto Una foto de todo el grupo Y entonces le dijo Estrella Mira Las fotos las hago yo en casa Y dice la otra Pero no es lo mismo Porque mis amigos No van a estar Las fotos Dice que mis amigos No van a estar Y vale 5 euros Digo pues hija Nada Aquí te la hacen la casa Son dos viejas Lily Toñi es para verla Es para verla Estrella De verdad Yo hay veces Yo hay veces Que dentro de mi tristeza Me dan una alegría Me dan como Una paz y una tranquilidad El escucharle Esas vocecitas Cuando me ven preocupada Cuando me ven Lo que estamos teniendo En estos momentos Y decirme Mamá no te preocupes Si ya mira A lo mejor Ya nos queda Dos semanas Para cobrar Pues me tiene que comprar esto Bueno mamá Si puede Si puede O sea Que son unas niñas Que la mentalidad Que están viendo Y lo que están sintiendo Es lo que van ellas Retransmitiéndome a mi Y por supuesto Me están dando Muchísima ayuda La misma que yo Le tengo que dar Toñi Yo no les puedo Defraudar ninguna De mis hijas Por esas dos niñas Está dispuesta Estrella De manera literal No de manera literal Lo voy a decir En sentido figurado Pero es verdad Estrella está dispuesta A morir por sus nietas Y nosotros también Nosotros también Lili y Estrella Tienen 8 y 6 años Viven con su abuela Porque su madre está enferma Y la realidad Es que necesitan para comer Y a los niños No les puede faltar Esta abuela Que siempre ha ayudado En Algeciras Vas a ver como se van a caer Los teléfonos De gente de Algeciras Llamando Porque nos conocemos Todos en los pueblos Así que Ana dime que tengo llamada Por favor Tengo llamada No llores guapa No llores No llores guapa Que tú has ayudado A mucha gente Ahora te mereces tú Que te ayuden a ti No llores ¿Vale? Yo siempre he querido Tener una abuela Con el pelo blanco He pintado Toño también Que tengo cana Pero vamos Me lo pinté Hola buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Antonia de Barcelona Antonia de Barcelona Ya sabes que no es la primera vez Que hablo contigo No es verdad No es la primera vez Pero recuérdame Recuérdame Reincidente 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 Pues te recuerdo Que bueno Que soy pensionista Y que mi marido también Y que tampoco vamos Como se sabe Con las pensiones ¿No? Pero esta mujer El caso de esta mujer Pues me ha llegado Un poquito así al alma Y mi marido Y yo dice Pues mira vamos a llamar A ver si tenemos suerte Y nos cogen el teléfono Antonia ¿Tú quieres hablar con Estrella? Pues mira Yo estoy muy nerviosa Yo preferiría Pues decirte a ti Porque es muy poquita cosa Lo que voy a poder dar Y me sabe hasta mal Pero que no es poquita cosa Si todos nos ponemos así No nos ayudamos Aquí entra Mira cuando yo explico Que entran llamadas De 20 euros De 50 euros Y que nos ayudamos con eso Claro yo lo entiendo Pero a mi me gustaría Poder dar más Pero es que La verdad es que no puede ser Antonia Tú eres la Tú estás superando El segundo cáncer ¿No? Sí Ahí estamos Ahí estamos luchando ¿Cómo vas? Bien Mañana me toca La radiografía Y la mamografía Del proquito Un trocito que me queda Que uno está cortado entero Y el otro me queda un trocito Y a ver lo que dice el oncólogo Cuando vayamos el mes que viene Te vamos a dar mucha suerte ¿Verdad? Vamos a tener un pensamiento optimista Yo creo que sí Antonia ¿Cómo puedes ayudar? Pues mira yo quiero ayudar Con 100 euros Muchas gracias Muchas gracias Gracias de corazón Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Antonia Dale un abrazo A esta señora En mi parte Estrella Que se mejore Dime Un saludo muy grande Y un abrazo muy fuerte Para Antonia Muchísimas gracias Toñi Muchísimas gracias Tengo a los 6 expertos Que se van a saltar a la mesa Que quieren hablar todos contigo Vamos Pues perdona Voy a decir yo una cosita Yo me llamo Nico Soy compañero de Toñi Sí Ya sé Con él Ya sé quién es Me está dando muchas cosas Porque yo siempre he oído Yo creo mucho en los refranes Porque se lo ha inventado la gente Porque los ha vivido No por otra cosa Sí Y yo siempre he oído Quien siembra vientos Recoge tempestades Y de la misma manera El que hace el bien Recibirá el bien Tú has hecho muchísimo bien Y todavía no has recibido El bien que has hecho Menos mal Que está este programa Y va a recibirlo por fin Menos mal Que es que si no Me abobio Sí es verdad Por supuesto que sí No se merece Por supuesto que yo tengo Muchísima fe en ustedes Y en el programa Es que no me Por supuesto que sí Es que no me gustaría pensar Que una persona Que haga el bien Durante toda su vida Luego lo que reciba Es este tipo de problemas Es que eso no puede ser Es verdad que no se merece Lo que está viviendo Eso es Pero la vida Le ha regalado dos nietas Sí Claro Qué pelotas La vida le ha regalado dos nietas Yo creo que ella Estrella ¿Tú te sientes desgraciada? ¿Tú te sientes desgraciada? No Desgraciada no me siento Me siento impotente Pero desgraciada no Es muy difícil Soy una mujer fuerte Y seguiré luchando Lo que aprendo Estrella Te queda mucho todavía Toñi Me queda mucho Que luchar todavía A mí me gustaría Estrella Una pregunta Soy Miguel Ángel Meléndez El fisioterapeuta Y te voy a hacer la pregunta Porque luego Al hilo quiero Decir una cosa Una pregunta ¿De dónde sacáis Mujeres con tantos problemas Esa fuerza Para seguir Día a día Dale que te pego Dale que te pego Dale que te pego Hay una señora por ahí Que ha dicho de los ovarios No Pues no lo sé Yo no Sí, sí Más o menos Por el mismo sitio No Me explico Porque es que Yo tengo casos cercanos De situaciones parecidas Y la verdad es que Es impresionante O sea A mí me llegan a mí Estas cosas mucho Porque Y más por la cercanía Entonces El caso que yo quería decir Es que Esta mujer Ya ha llegado aquí A este límite Y necesita un respiro Y yo creo que Después de todo lo que ha hecho Por tantísima gente Y más por esos pequeños gente Porque ya serán algunos Serán ya adultos Hombre, hombre Y podrán ayudarle a ella ahora Darle un poquito de ayuda Yo creo que Esta mujer Necesita un respiro Un descanso Estella Dime Toñi Que tengo llamada Vamos Hola, buenos días Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Alicia ¿De dónde llamas Alicia? De aquí cerquita De la línea De la línea De la concepción Sí Bueno, cuéntame Qué alegría escucharte, Toñi Ay, más alegría me da a mí Esa es la realidad Por la voz Que estoy viendo en la tele Es que increíble Tiene la voz todavía más dulce Por teléfono Alicia, gracias Yo no acabo la pantalla Yo la voz que noto en ti Es una voz de una persona joven Sí, tengo, bueno Treinta y seis años Joven Joven Jovenísima Ay, por favor ¿Casada? Sí, casada ¿Con niños? Un niño precioso De cinco años Bueno, te va la vida muy bien ¿No? Sí Vamos tirando Vamos tirando ¿Y por qué has llamado a Alicia? Porque tal como he visto Esa mujer, esa cara En la tele Uf No sé Me ha entrado una cosa Y Después cuando he empezado A contar lo de la hija Que es toxicómana Yo tengo un cuñado Que es toxicómano Y me ha llegado el alma Me ha llegado el alma Te digo la verdad He estado muchas veces Por llamar Pero mi situación económica Bueno, tú que más o menos Te mueves por aquí Aquí en la línea No cobran Yo tengo un hermano Que es policía local Que lleva ocho nóminas Sin cobrar Mi padre me está ayudando Mi marido también El trabajo Nos deben dos meses Y muchas veces He estado Digo No, no, no Voy a ver Porque a ver Voy a dejar el dinero No, no Pero cuando he visto esa cara Ese pelo blanco Como tú dices Digo Esta mujer Hay que ayudarla Como sea Me ha llegado el alma Dime Yo creo que nos ha llegado el alma Desde el primer momento Pero cuando conoces su historia Ella Es más Que lo que ha pasado Lo que está pasando Porque cuando tú no sabes Donde duerme tu hija Por las noches Cuando tú no sabes Que es de la vida de tu hija Es que esa situación Nosotros la hemos vivido Con mi cuñado Mi suegro Yo me pongo En el peligro de mi suegro Y por mucho que nosotros Le hemos regañado a mi cuñado Que no Pero Tiene que ser muy duro ¿Tu cuñado está bien ya? No No Cuando entra la droga En una casa Entra la ruina Toñi A mí me gustaría Preguntarle una Una cosa A Estrella Estrella Buenas tardes Soy Silvia Fernández Psicóloga Mira Tu hija Está en tratamiento O ha estado en tratamiento Alguna vez Ha intentado Dejar el consumo Mira Mi hija Ha estado en tratamiento Mi hija estaba en centro Mi hija salió Estupendamente Mi hija fue encargada De un bar En los barrios De aquí De En los barrios De aquí Bueno Quien somos por aquí Sabemos ¿no? Estuvo de encargada En un restaurante Volvió a ver a su marido Volvió a caer Volvió hasta otra vez En la calle O sea Ha estado Por dos veces en centro Y por dos veces Ha salido Ahora mismo está Que sigue consumiendo Le ha dado una cogestión Tiene media carita Acogida La parte derecha Del ojo Está bastante mal Y yo se lo estoy diciendo Estrella Por tus hijas Por mi Por las niñas Que no te falta casa Que estaríamos las cuatro juntas Pero mamá No puedo Y mamá No puedo Y es lo que me dice Eso es lo que me dice Pero si se salió dos veces Si se salió dos veces Puede salir una tercera Y tiene dos niñas Que son su responsabilidad Que se está perdiendo Su infancia O por lo menos No la está disfrutando Como debería Así que yo por favor Le plantearía a tu hija Que reconsidere Que tiene razones Más que suficiente Para salir de la droga Alicia Dime hija Porque tenemos a hija Perdónanos Era muy importante Lo que está diciendo Silvia Pero lo tenemos ahí ¿Cómo puedes ayudar? Pues mira Yo le había dicho A tu compañera Una cantidad Pero resulta que Somos un grupito De padres y madres De la clase de mi hijo Que nos juntamos Que nos llamamos Los cardiosos Me da lo mismo decirlo Porque somos unos cardiosos todos Y por mensaje Por whatsapp Mientras que estaba esperando Digo A Manoli Manoli Que voy a llamar Que yo voy a donar esto Dice Que ya nos apañamos Ya hablamos con los demás Que ni hemos pedido permiso Ni nada Pero yo sé Que son unos cardiosos Pero son todos buenísimos Yo había dicho Que iba a dar 100 euros Pero los cardiosos Van a dar otros 100 Y vamos a dar 200 Para estrella Muchas gracias Alicia Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Adiós Adiós Hola Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Luis Alberto de Algeciras Hola Luis Yo sabía que iba a llamar A la gente de Algeciras Lo sabía Luis ¿Tú quién eres? Bueno Soy un padre divorciado Aquí en la casa Solo Y jubilado ¿Cuándo te has divorciado? ¿Eh? ¿Cuándo te has divorciado? Uy, que hace 15 años ¿Hace 15? ¿Y no has vuelto a rehacer tu vida? No ¿Por qué? No, cosas que pasan y no Estaba ascaldado ¿No te ha gustado nadie? No Bueno, me estoy metiendo mucho ¿No, Luis? ¿O qué? ¿Eh? Estoy metiéndome donde no me llaman No, 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 tranquila No pasa nada ¿Has tenido hijos? Tengo dos Que no quieren verme Tengo nietos Que no me dejan verlos Ni que me den un besito Ah, que no me dejan verlos Vale Y nada Y como yo Esas son mis paisanas Pues no quiero ver a las niñas Que pasen hambre Estando yo aquí ¿Y cómo puede ser? Yo quiero contactar Con esta señora Para ir a su casa esta tarde Y no al Mercadona Al día Donde ella quiera Y hasta 200 euros En comer Gracias, Luis Luis Alberto Que no se vaya Que no se vaya Que le quiero decir una cosa importante Luis Alberto ¿Me escucha? No, se ha ido Se ha ido Díselo de todas maneras Bueno, Luis Alberto Vamos a ver Que los abuelos Tienen derecho a ver a sus nietos Hay un artículo del Código Civil Que da ese derecho Con un simple procedimiento Se accede Y los padres No tienen por más Que dejar de Que transcurran esas visitas Con normalidad Salvo Que no digo yo Que no sabemos este caso Hablamos en general En general En general Pero que puede usar de ese derecho Que sea perjudicial para el niño Entonces ya Los padres tienen derecho A Pero existen medios Como para saber Para determinar Porque es muy beneficioso Que los niños tengan acceso A personas mayores Bueno, a su entorno Y sobre todo A sus raíces familiares Entonces La relación Nieto-abuelo Es fundamental también Y además Vamos a estar reconocida por ley Y protegida por ley también Hemos perdido la señal Con Estrella Pero nosotros vamos a seguir Con las llamadas Porque Desde luego Yo hacía tiempo Que no veía una mujer Que no llegara tanto ¿Verdad? Con tanta ternura A mí ha sido la primera Toñi, perdona La primera frase Que ha dicho Yo estoy aquí Para dejar a mis nietas Lo más arriba posible O sea Yo tengo la meta Si algún día tengo un hijo Igual Que sea mejor que yo Es mi gran objetivo Y ella ya la ha hecho ya Con sus hijos Y ahora lo quiere hacer También con sus nietas O sea Que hay que Hay que apoyarle De verdad Sí, respecto a la técnica Cuando tú quieras Cuando tú quieras Hola, buenos días Ah, no Dime Sí, sí, sí Perdona 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 Si falla la técnica Tú no te preocupes Toñi No te vayas a preocupar Porque lo importante Que es Que tengamos una técnica Perfecta O que estas niñas Salgan para adelante Que estas niñas Salgan para adelante Pues entonces No nos preocupamos Por tontería Seguimos, seguimos Ponemos las imágenes Que tenemos y ya está Mira, tienes imágenes Pues mira Bueno, por favor Las he visto Lavarse las manos Mira que manitas tienen Por favor No me ha dado tiempo Mira No me ha dado tiempo A decirle que me las deje Que yo creo que ella Mejor que nadie A mí me llama la atención La tengo, la tengo No, no Tengo llamada Hola, buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Hilario Hilario, ¿de dónde llamas? La defendida Yo sabía Oye, eres bruja Eres bruja Me gusta tener razón No, ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Que cuando una persona Ha dado mucho a su comunidad ¿Cómo era el refrán Que tú has dicho? Cada uno recoge Lo que ha sembrado, ¿no? Haz bien y no mire a quién Eso es uno No, cada uno recoge Lo que siembra Pues yo sabía Que de Algeciras Se iban a volcar Ella ha sembrado Hilario, ¿tú qué haces? Yo ahora mismo Viéndote tu programa Pregunta el mío ¿Y en la vida Y en la vida ¿Qué te has dedicado? En la vida Me he dedicado Primero trabajando En Cataluña Y después A mi propio negocio ¿Qué negocio has tenido? Un negocio De hostelería ¿Un restaurante? Un bar ¿Y estás casado? Sí, pero Ahora me he quedado viudo Hace dos meses Vale, por Dios Vale Madre mía ¿Y tú cómo estás, Hilario? Pues mira Tirando La echas mucho de menos, ¿no? Sí ¿Cuánto años tienes? ¿Qué edad tenía ella? No tenía ¿No tenía? No tenía los 60 Madre mía ¿Hilario? Sí ¿Y los hijos? No, no tenemos ¿Te has quedado solo, no? Sí Me he quedado solo Porque ella tenía Estaba operada Varias veces de corazón Y allí en Cataluña Nos dijeron Que no era Conveniente Que tuviera niños Porque tenía Cuatro operaciones de corazón Y tenía Diabética Y entonces Preferimos Que no tener hijos Hilario Me dicen que ya tenemos a Estrella A mí me gustaría Que tú le dijeras a ella Directamente Cómo puedes ayudarle ¿Vale? Vale Te está escuchando Precioso Guapo Te está escuchando Estrella Y estoy viendo también La estás viendo Vea Sí, Hilario Sí Dígame, Hilario Mira Que yo Yo soy de aquí De Argeciras Y tengo una sobrina Que vive en Pelayo Yo me parece Que la tengo vista A usted Porque yo voy mucho A Pelayo Y me parece Que su cara La tengo vista Y entonces Quisiera ayudarle Con 500 euros Gracias, Hilario Gracias 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 Quizás que por el nombre Ya sepa Quizás que ya por el nombre Sepa Yo vivo al lado de Anita, la del Boris. ¿Sabe usted? Subiendo la cuesta para arriba. Yo voy, que tengo una sobrina que vive ahí al lado de donde está el cuartel a la Guardia del Chiví. Sí. Oye, Hilario. Perdón. Hilario, ¿por qué no quedáis luego los dos? Y os tomáis un cafelillo y chaláis, ¿vale? No, yo ahora mismo te invito a quien me refiere y estoy comiendo abajo con mi suegra y eso. ¿Otro día? Oye. Otro día sí, si ya a lo mejor cuando mi sobrina está casada con el hijo del guarda por estar ahí. Hilario. Ah, con José Mari, ¿no? ¿Y tú de quién eres, no? Se están contando como si se hubiesen acabado de encontrar la calle. Hilario. Sí, ¿por qué? Dime. Yo me arrimaría, ahora que estás con más tiempo y estás solito, usted ya puede contarte muchas cosas de la vida porque ha pasado de todo. Sí, sí. Así que... Se pueden ayudar. Y después de ello, en el caso de antes hemos visto que dos personas que compartían el dolor por la pérdida de un ser querido se apoyaron muchísimo y luego incluso llegaron a enamorarse. O sea que se pueden ayudar los dos. Muchas gracias, Hilario. De nada. Yo mi marido murió el día 29 de mayo, murió mi marido también. Hilario, tenemos la misma vena. Por eso. No se preocupen. Muchísimas gracias. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias, Hilario. Estrella de mis amores. Dime, mi amor, dime. Que tengo llamada para ti. Yo creo que cuando a una madre... Para que nos quejemos, ¿eh? Yo creo que no debe haber un sufrimiento más grande que ver cómo tu hija se está autodestruyendo. Sí. Y cuando tú no puedes... Ya más, de verdad. Y cuando tú no puedes hacer nada. No, impotente. Pues yo pienso en tantos padres que vienen aquí y nos enseñan que tienen a sus hijos enfermos y que dices tú, me cambiaría por él. Le quitaría ese sufrimiento y me pondría por él. Si lo siento yo... Desde luego. ...por gente que no es ni de mi sangre y que quiero, ¿no? Me cambiaría por él. O sea, cuando tú sabes que tu hija tiene solución, que es una enfermedad que con su voluntad puede combatirla, ¿no? Es una barbaridad. Mira, Toñi. Mira, Toñi. No es por decirte, pero mi hija era una chica de unos... Casi un 80 de estatura. Gruesa. Guapa. No porque yo lo dijera. Ni me eche faroles. Porque Pelayo lo sabe. Educada. Saber estar. Una preciosidad. Y mi única hembra que se me arrebatara de la forma que se me fue de vida. Porque eso ha sido arrancármela. Porque... No sé. No quiero, no quiero. Eso fue su vida y ya está. No quiero. Ella quiso eso y lo tiene. Es verdad que... Y ahora está delgadita, delgadita. No tiene dientes, Toñi. Está delgadita. Está con la cara, con la congestión que te he dicho. Un ojo que no llora. Que ella misma cuando ve a las niñas le dice, no, mamá, esta. Esta es mamá. Esta es mamá. Estrella. Y nos abrazamos la otra tarde, las cuatro juntas, Toñi. Esto es muy duro, cariño. Claro que sí, es muy duro. Esto es muy duro, muy duro, muy duro. Estrella. Y yo quisiera sacarla de este fondo que está otra vez. Yo quisiera... Estrella, mira. A ver, entre todos, no sé, hija. Dime, Toñi. Nosotros queremos, tú quieres ayudar a tanta gente, a tu hija, a tus nietas, a tu hijo, a tus nietos, a tu nuera. Y nosotros te queremos ayudar a ti, que tú llevas demasiada carga sobre tus espaldas con la edad que tienes. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con María. ¿De dónde llamas, María? La fechira. Perdón, pero no quiero decir un fuerte, pero lo sabía, ¿eh? Pero va a tener razón, ¿eh? La fechira le debe mucho a esa señora. Esa es una señora con una generosidad impresionante, altruista, más amor de ella y de su marido. Y aquí es querida. Es querida. Yo lo sabía. ¿Has tenido razón? Yo lo sabía. Solo hay que pedir ayuda, porque si te lo mereces, la gente se va a volcar contigo. Si tú has actuado bien en vida, eso lo recibes. Yo digo lo que dice Nico. El bien, el bien que se hace, se recibe bien. ¿Es así? María. No se llama María, por eso no me contesta. ¡Qué arte! María. Sí, sí. A mí no me engañes, ¿eh? Que me voy a tener que separar para que no me des con la nariz, ¿eh? Bueno, cuéntame algo de tu vida, lo que tú quieras contarme, guapa. Pues nada, estoy casada, la edad no te la voy a decir, porque soy muy coqueta. Me parece muy bien. Tengo una hija biológica y un hijo que no lo es, pero es de corazón. Uno lo ha parido, uno lo ha salido del viviente y el otro lo ha parido del corazón. No hace falta parir para ser madre. No hace falta parir para ser madre. No hace falta. Eso lo tengo yo en mi cabeza. Eso es estrella. Soy una madre de casa ahora, porque por las tardes o por las mañanas depende, muchos días no te puedo ver, porque ayudo a ancianos. ¿Ayudas a ancianos, María? Sí, sí, a llevarlo al hospital, a traerlo, a llevarle su medicación, a llevarlo al banco. ¿Y eso lo haces tú con tu tiempo libre? Por supuesto. ¿Cómo ya? Si quieren que ir al banco, si quieren ir a la peluquería, si quieren ir a misa, si quieren... ¿Y eso es una asociación que hay organizada o tú por libre? Por libre. Yo he estado trabajando para la Junta, con la ley de la dependencia, pero cuando ya lo quitaron, pues entonces yo no iba a dejar a sus ancianos sin ayuda. ¿Cuánta gente buena hay, por Dios? ¿Cuánta gente buena hay? ¿Has estado cobrando y trabajando con abuelos cobrando? No, no, yo no he cobrado nunca. Yo he trabajado a la Junta, pero tú sabes, lo único... ¿De voluntaria? ...era la ayuda que tenía de... ¿Ayuda de la dependencia? De la dependencia, pero no para mí, sino para la persona. Y yo era voluntaria, siempre he sido voluntaria. ¿Voluntaria? Qué buena persona. ¿Y cómo puedes ayudar, María, ahora estrella? Ay, hija, yo un poquito, porque la cosa no está tan bien. Antes estaba mejor, pero hombre, no es que esté mal, porque no estoy mal. Pero a estrella me encantaría darle, vamos, lo que fuese, porque se lo merece. Pero no un poquito, cien euros. Hombre. Mucho, 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 mucho. Gracias, María. Todo el gusto, todo el gusto. ¿Qué tengo? Todo el gusto. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! Vamos a decirle hola. ¡Hola! ¡Ángeles! Sí, ah, soy yo, sí. ¿Cuántas personas... Ángeles, cuántas personas necesitan que te digan hola para contestar? No, es que no pensé que era a mí. Vamos a decirle hola, Ángeles. ¡Hola, Ángeles! Hola. Buenos días. Ángeles, ¿de dónde llamas, guapa? Ya te vuelvas. Y cuéntame... Sí. Cuéntame. Pues nada, aquí estoy viendo tu programa, que lo veo de vez en cuando. Y la verdad que he visto a esta señora y me ha llegado un poquito, porque si verdaderamente ha sido como ha sido, pues la verdad son casos que te llegan. Y más. La verdad es que sí. Y más. Y más que no contamos. Yo soy muy tontorrona. Y más que no contamos. Me da pena de todo el mundo. Yo colaboro con Cronoja un poquito. Yo me da pena... ¿Estás casada, Ángeles? ¿Eh? ¿Estás casada? No, soy soltera. Soy soltera. Madre soltera. Sí. Me gusta a mí. Cuéntale, cuéntale. Pero madre... Pero ¿por qué, querido? Vamos. Cuéntale, madre. No, porque ha sido un fallo, porque ha sido... No, no, no. Le decí... Busca. Eso. Tengo 29... Lo tuve con 29 años. Yo tengo 65 años. Ya estoy jubilada. Pues ya le echaste valor en esa época, ¿eh? Sí. Exactamente. Mucho, mucho. Vamos a escucharla, por favor, que esto es una historia muy interesante. Sí. Además, lo tuve en Madrid. Yo me fui a Madrid con una tía a trabajar allí, tengo unos añitos, y digo, aquí va a caer. Yo tengo 29 años, se me va a pasar el arroz, y yo caigo aquí, pero como que... Así que digo... Bueno, escúchame, por favor, Ángeles, que vamos a aprovechar que la técnica se ha ido de vacaciones y otra vez hemos perdido a Estrella, para que me cuente. Tú te vas en el año... ¿estamos hablando de qué año? Pues mi hijo nació en el 76. Bueno, yo nací en el 73, o sea, hace 37 años. Sí. O 36. La que 36 tiene mi hijo. Y tú te vas a Madrid, tú dices, se me va a pasar el arroz, no tengo novio, ¿y qué haces en ese momento? Pues en ese momento, pues tenía mis reuniones, mis amistades, mis cositas, y conocí a un hombre, y tenía una relación un poquito relativa, nada de una cosa muy formal, sino relativa. Y me agradó, digo, este va a ser sementar. Me encanta. Y como yo lo que no quería era para eso... Por favor, que no lo... espérate que me voy a sentar, no lo estamos perdiendo. Ángeles, ¿y qué más? Cuenta, cuenta. Y nada, que eso, que a mí no me importaba que nos quisiera saber, ah, yo digo, yo quiero lo que quiero. Y como esto no salga bien, y salió perfectamente a la primera. Sí, Quillo. Oye, y... Y la verdad es que es lo mejor que he hecho en mi vida. Ángeles... Yo no sigo soltera, yo no me he casado, yo no tengo pareja ahora mismo, tengo 65 años, tú duvila. Pero, escúchame, tú a tu hijo que... que yo quiero saber tu hijo, tú que le has explicado, y que... Pues mi hijo, mi hijo, cuando tenía unos 7, 8 años, así, le dijo un día, mamá, que yo digo que... Que si tú no te has casado, yo como... como diciendo, pobre, claro, si tú no te has casado, mamá, yo como estoy aquí, no. Y yo le dije, en aquel momento, que no se me olvide, digo, porque mira, hijo, para tener un hijo no hace falta casarse. Con que dos personas se quieran mucho, ya está. Y él se quedó así, ah, vale. Y desde entonces, pues, ha querido un ambiente familiar estupendo. Y él se quedó con esa contestación, y ya no te ha vuelto a preguntar nada más, ¿no? Muy bien, nada más, nada más. Y él... Nada más. Escúchame, no ha conocido... Y decirte a un hijo que eso es, pues como un regalo del cielo. ¿No ha conocido a su padre? No, no llegó a conocerlo. Ni tiene interés. No llegó a conocerlo, ni tiene interés. Ninguno. Ninguno, ninguno, él no pasa. El niño es muy lindo. Escúchame, que... Ahora es una prenda de niño, está casadito, tiene ya un niño con dos añitos, y es un encanto. Eso es una... Tengo un hijo que eso es, vamos, un regalo del cielo, que tiene dado. Gracias, Ángeles, por compartir tu historia, que me parece muy curiosa y muy interesante. En la época en la que murió Franco, tener esa mentalidad, es un... Muy valiente. ¿No adelantaba su tiempo? Echarse a la espalda... A mí cuando me preocupaba lo que opinaban de mí, me decía mi madre, tú te lo echas a la espalda. Pues echarse a la espalda, eso... Pero también, que es que ahora hemos oído muchos casos, pero el año que murió Franco no se veía esto. Esto es impresionante. Son mujeres precuntoras, mujeres primeras, que han ayudado a que la mujer... Y yo cuando llegué a estar con el niño la primera vez a huelva, me dice mi hermana, ya conseguiste lo que quería. Ya conseguiste lo que quería, digo, esto es lo que hay. Ángeles, ¿cómo puedes ayudar a Estrella? Pues mira, yo quisiera ayudarla con 300 euros. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, Ángeles. Hay que ser valiente, ¿eh? Valiente, valiente. ¡Qué bueno! ¡¿Qué tengo?! ¡Bravo! ¡Hola, buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! Mañana, Agujet. ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Con quién hablo? ¿A mí? ¡Sí! Candela. ¡Candela! ¡A ti, a ti! Soy Toñi. Buena. ¿De dónde llamas, guapa? De Algetira. Y, bueno, cuéntame tu historia. Pues nada, llamamos porque estábamos viendo la historia y yo tengo también una niña de seis años y mi madre es muy buena y le da mucha pena ver que a algún niño le falte algo. ¿Estás con tu madre ahora mismo, Candela? Sí, Marta es una abuela, porque es que mi madre es una abuela y no puede estar sin darnos para sus nietos, vamos. ¿En casa quiénes estáis ahora, Candela? Pues ahora mismo estamos mi madre y mi padre. Y yo. Que yo cuido a mi padre y como mi madre está de baja, pues quichándole una manita. Y habéis decidido las dos llamar y ayudar, ¿no? Sí. ¿Y cómo puedes ayudar a Estrella? Pues mira, nosotros esta tarde o mañana nos pasaremos por su casa y le vamos a llevar una compra de 200 euros. ¡Toma! ¡Estrella! Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Toñi. Gracias a ti. Muchas gracias. Te mereces todo el cariño y todo el amor del mundo, porque tú lo has dado. Tú lo has dado. Yo quiero el amor de todos ustedes. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¡Claro! ¡Sí! Sí. Está llamando mucha gente de Algeciras, Estrella, mucha gente de tu pueblo. Muchísimas gracias, Estrella. Muchísimas gracias, Algeciras. De parte de Carlos Compani y de Estrella Guerrero Gordillo, que soy yo. Su marido. Muchísimas gracias, muy agradecida a mi pueblo. Estrella, ¿cuántos años has vivido el amor con tu marido? ¿Cuántos años de amor y de cariño? 45. Qué suerte, ¿eh? Sí, fue mi único amor. Pero qué suerte vivir un amor de 45 años, ¿eh? Ya, a ver. Eso es una suerte, hay que mirarlo así, como una suerte. Hoy en día es difícil llegar a esto. Hombre, cuéntamelo a mí. Tú no te preocupes, que a ti te va a salir un buen príncipe también. 14. O más todavía. Uno detrás de otro. Hay todo el mundo, yo no entiendo por qué. Por alguna tara tiene que haber. Antoñi. Que no se ha hecho público. Antoñi, si estamos hablando de que lo que uno siembra es lo que recorre que estás sembrando tú. Exactamente. Es que, espérate, se me acaba de un río. Es que eres mi exigente, ya, ya. Es que eres mi exigente. Es que eres mi exigente completa, te podemos sacar por aquí, pero te no pasa nada. Mira, me estás diciendo que si te pego con la taza no pasa nada. Escúchame, pero que ya tengo... Tienes vueltos completos. Pero que tengo respuesta a mi pregunta, que es que eres tan exigente, porque puedes exigir que, claro, no hay mucho de lo que tú exigues. Mira, Nico, escúchame una cosa. Yo bromeo, pero tú sabes la verdad del cuenta, así que no diga tontería. Qué lío. Tú sabes, tú sabes, tú sabes que, hombre, que una no, que una... ¡Que da igual! ¡Anda! ¡Anda! ¡Que tengo llamada! ¡Anda! ¡Hombre, yo bromeo! Yo bromeo, pero yo tengo mi corazón ocupado. ¡Aaah! Ahora no he dicho si me corresponde. ¡Qué bonito! Yo bromeo. Yo voy a decir como la Antonia de la T. De mi vida privada no hablo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué voz más agradable, ¿verdad? ¡Sí! ¿Con quién hablo? ¡Con Flores! ¡Qué bonito nombre, además! ¡Fluores! ¡Precioso nombre! ¿De dónde es Flores? Soy de Encinasola, provincia de Huelva. ¿Y de dónde llamas? ¡De Huelva! Pues de aquí, de Encinasola, en el pueblo. Pero hablas con muchas S, ¿no? ¿Cómo? Que hablas con muchas S, que yo pensaba que no eras de Huelva. Pues sí, soy de Huelva. Que no hagas como yo, vamos. Yo hablo, aquí en mi pueblo se habla el castellano legítimo. Solamente que no pronunciamos muy bien. Como en Valladolid, por ejemplo, nos comemos las terminaciones. Pero hablamos muy bien. Ni hablamos con... Con ese ni con ese, hablamos tal cual es el castellano. Comerse las terminaciones, yo. Pero tú no, estás hablando, ¿verdad? Con todas sus terminaciones, todas sus S. Sí, sí, sí. Bueno, Flores, ¿casada con niños? Pues soy la viuda, porque soy mayor. ¿Qué edad tienes? Tengo 85 años. No digáis, ¡uh! Pero me considero joven. Me considero joven porque tengo el espíritu de joven. Es que se te nota, ¿eh? Y el cuerpo te responde a lo que te sientes. Me responde. Un poco me falla algunas veces porque estoy operada de la columna. Pero bueno, me considero que estoy bien. Tú te vales por ti misma. Sí, sí, sí. Eso está muy bien. Tengo una chica dos horas por la mañana. Me hace todo, vamos, lo principal de trabajo. Y después yo salgo, a la iglesia sobre todo, porque soy católica practicante. Por eso esta señora me ha llegado al alma. Porque está pasando mucho. Y ha hecho mucho bien, que es lo que hay que hacer. Y señora. Y precisamente por eso le corresponde. ¿Y cómo puedes ayudarla, Flores? Es la segunda vez la que ayudo. Ole, tú. Pues le ayudo pagándole lo que tiene que pagar al mes, 350 euros. Y eso que tiene que pagar ella, no sé si de hipoteca o de qué. Sí, de hipoteca. Pues le paga un mes. ¿De hipoteca? ¿Le pagas un mes de la hipoteca? Sí, sí, sí. ¡Toma! Gracias, Flores. Muchas gracias. Gracias, Flores. Muchísimas gracias. Gracias, Flores. Y me quiero poner en contacto con ella porque tiene dos nietas preciosas. Y ya hablaré algunas veces cuando ella me llame. Yo hablaré con ella. Gracias, Flores. Porque la veo una señora que se lo merece todo. Educada, de presencia, de todo. Flores. Dime. Dime que tengo. ¡Llamada! ¡Toma! Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Sebastián. Sebastián Muñoz. Sebastián, ¿de dónde llamas? Te hablo desde Clotten, desde justo el aeropuerto de Zurich. ¡Uh! ¡Hala! ¡Desde Suiza! ¡Zurich! Eh, Sebastián, ¿llevas mucho tiempo en Suiza? Pues poco más de año y medio. ¿Año y medio? Eh, ¿eres andaluz? Soy de Posada, de la provincia de Córdoba. De Córdoba. ¿Y por qué hace año y medio que te ha sido? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues yo tenía una pequeña empresa de construcción y digamos que vino la ruina. Yo llevo, bueno, después de estar varios meses aquí, mi ex mujer me abandonase, me separase de mi hija. Un montón de cosas que no vienen al cuento. Lo que viene al cuento es que este ya ha sido una persona que ha venido mucho. Que tiene dos seres queridos. Un poquito más chicos que mi hija. Y necesito ayudar con lo poquito que puedo. No puedo mucho, pero ayudar. Sebastián, escúchame. Dime. ¿Tú te has ido a Suiza? ¿Te fuiste con la que era tu mujer y tus niños? ¿Qué edades tienen tus niños? No, solamente tengo una niña de 10 años. ¿Y cuando llegaste allí os separasteis porque ella no aguantaba aquello o por qué? No, 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 no. Yo me vine aquí para luchar por la vida. Y después de estar aquí tres meses me encontré de que me había puesto una demanda de divorcio. Y ella quería vivir de otra manera, quería vivir limpio y demás. Luego me ha separado de mi hija, casi no hablo con ella. Es muy doloroso. Mi historia es muy dolorosa, pero esta señora estrella es mucho más dolorosa que la mía. Entonces lo que yo quiero es ayudarla a ella. Bueno, pues te voy a preguntar cómo puedes ayudarla. Pues dentro de la pequeña posibilidad que ahora mismo, porque estoy prácticamente recién llegado. Aquí se paga mucho. No te preocupes, no te preocupes. Se ha ido a buscarse la vida, está llamando desde Suiza para ayudar y se ha ido a buscarse la vida a Suiza y todavía no la tiene resuelta. ¿Cómo puedes ayudar, Sebastián? Pues yo quisiera dar durante 12 años y hacer posible, renovarlo después, si viene el caso, con 50 euros todos los meses para la comida a Suiza. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, gracias, Sebastián. Sebastián, muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias, hijo. Si todos hiciéramos eso, si todos diéramos 50 euros durante un año, el mundo cambiaría. No habría crisis. No habría crisis, es que no habría crisis. Sí, llamadnos, vamos a hacer una pausa de un minuto y enseguida hablamos con vosotros. Pero un minuto real. Enseguida volvemos. La 1 y 53 minutos de la mañana. Seguimos en directo en Tiene Arreglo, ayudando a Estrella, una de las mujeres que más se lo merecen del mundo, una mujer que ha hecho el bien y que ahora está al cargo de sus nietas porque su hija no se puede responsabilizar de ella, porque no está bien. Así que, primero, Estrella, que la veamos, y ahora la llamada. Hola, buenos días. Hola, Toñi. Estrella, Estrella, que tengo llamada. Espérate, que tengo llamada. Hola, buenos días. Hola. Es que no ha dicho, Toñi. María. ¿Sí? María. ¿De dónde llama? Yo llamo de la Suiza. Llamo de la Suiza, madre mía. Espérate. ¿Y de dónde eres, María? Yo soy portuguesa, soy de Portugal. Espérate. Es portuguesa y llama para ayudar desde Suiza. ¿Me puedo desmayar? Sí, sí. A un programa español. María. Sí. ¿Por qué quieres ayudar a un programa de la Televisión Autonómica de Andalucía? ¿Por qué? Sí, porque me gusta esta abuela. No me debe pasar lo que está pasando, pobreta. Pobreta. Me fa mal, me fa mal. Ay, mira, voy a comer. María. Sí. Menos más que he tenido yo aquí a Ronaldo para entenderte. No. Que durante un año he estado yo aprendiendo portugués. Gente, Tani Moreni, yo te vejo siempre que puedo. Tú me ves siempre que puedes. Sí, sí. Te voy a comer. Es muy simpática. Ay. María, ay, que... ¿Cómo puedes ayudar, cariño? Con 500 euros. Gracias, María. ¡Me tengo! Hola, buenos días. En una portuguesa, en Suiza, valora más este programa que a algunos que conozco. ¡Qué pelotazo! ¡Buenos días! ¡Qué pelotazo! ¡Buenos días! Hola. Dios mío. Hola. María José. Dios de mi vida. Carmen. Antonia. Pepa. Carmen. Carmen, Carmen. Carmen, ¿de dónde llamas? Llamo del Prat de Llobregat de Barcelona. Ay, yo nací allí. En el Prat de Llobregat. ¿Tú naciste aquí? Yo nací en el Prat de Llobregat. Si te digo el barrio donde viviste, te irás para atrás, porque ni existe ya. San Cosme. Pues sí que existe. Sí que existe, hija mía. Carmen. Dime. Que, escúchame, cuéntame cómo vas a ayudar, que me quedo sin tiempo. Mira, voy a ayudar con mil euros. ¡No! ¡Me tengo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hola, ¿cómo te llamas? Los catalanes no son encogidos. Hola. ¿Quién eres? Soy María José. ¿De dónde llamas María José? De Sevilla, aunque ahora estoy en un pueblecito de Huelva. Vale. María José, ¿cómo puedes ayudar? Hoy estamos con poco tiempo. Ya, ya lo sé. Con mil euros. ¡Oh! Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Por Dios, muchísimas gracias. Dios te lo pague, muchísimas gracias por eso. Muchísimas gracias. Un saludo y un suerte para todos. Estrella. Dime, Toñi, por Dios. Dime, cariño, dime. Que te lo mereces todo, te mereces lo mejor, porque eres una buena mujer. Todo te lo mereces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Toñi, a todos ustedes, a todos los públicos, a todos los países, a todos los extranjeros. Cuida de las niñas, cuida de las niñas, que tienes mucha suerte de tenerte como madre. Un beso muy grande. Sí, mi vida. Muchísimas gracias. ¡Vamos! Antoñi, antes de irnos al informativo, que me queda con la copa de 16 folios o no sé qué pasa esta noche. Esta noche vamos a conocer a una abuela, habéis visto qué abuela, ¿no? Pues vamos a conocer a una abuela que nos ha escrito una carta de 16 folios que nos hemos leído. No hay un folio, no puedes pasar un folio sin llorar. De emoción, de... hay gente tan importante, tan importante. Esta noche hay una historia de esas que al día siguiente todo el mundo nos levantamos y decimos, ¿aquello ocurrió? Pues esta noche os espero. A las 10 de la noche os necesito, por favor, a las 10 de la noche. Tenemos que ayudar a un niño. ¡No digo más! Esta noche, a las 10. ¡No digo más!